Hola, hola. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Soy Luis Ramírez, coach y cofundador de la Escuela de Trading e Inversión, The Epic Traders, en esta sesión. Comenzamos un nuevo día, una nueva jornada de oportunidades en el mercado de valores y, como siempre, lo hacemos con el mercado de los microfuturos, con el mercado de los futuros. Muy bien, bienvenidos todos. Que esta jornada sea guiada por nuestro Padre Celestial y que todo esté bien. Señor, guíanos. Lleva nuestras palabras, nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros pensamientos por el camino del bien. En el nombre de Jesucristo. Amén, ya amén. Muy bien, entonces, aquí tenemos al microfuturo del Tao. Podemos comenzar aquí con cualquiera. Vamos a comenzar con, no sé, primero miramos a la volatilidad. A ver, ¿qué es lo que muestra la volatilidad en la gráfica diaria? Esto es lo que está haciendo el BIX, que es la volatilidad de Alexander & Poor's y que afecta directamente al mercado en todas sus formas. Una vez que la semana pasada había caído hasta los 16.85, se recuperó, se recuperó hasta los 21 y luego cayó una vez más hasta el 50% de su impulso. Ahí le hemos trazado al Fibonacci. Justamente ahí la media de 20 se ubica. Entonces, irá a caer un poco hasta el 61.8 o rebotará ya aquí en el 50%. Entonces, hay una alta posibilidad de que el precio siga cayendo hasta el 61% de su impulso. Ahí tiene a la media de 20 en la mitad del camino. Si me preguntas a mí, entonces esto es una alta posibilidad. Si el BIX, que es el índice que va de manera exactamente inversa a lo que hace el principal índice del mercado de las 500 compañías de mayor capitalización, que es el Standard & Poor's. Entonces, estamos hablando de un día bajista del mercado. Ahora, ¿qué pasa si sube? Bueno, entonces esperemos de que suba y por encima de este nivel del 38.2 hasta el 23.6. Entonces, podría ser el movimiento que tenga el día de hoy. Según lo que dice el ATR, pues suele en los últimos 14 días moverse un punto. Esto sería que ya se ha movido tres cuartos de punto a la baja. Entonces, le faltarían otros, perdón, un tercio, un tercio de punto a la baja. Le faltarían otros dos tercios. Entonces, dos tercios serían unos puntos sesenta y tantos pips, en este sentido, hasta el 61.8 sería medio punto. Muy probable, entonces, dentro de lo posible, que el precio pueda caer hasta los 18.70 en el indicador, en el índice de la volatilidad del mercado. El que también se le conoce como el índice del miedo y el que trabaja inversamente proporcional a cómo trabaja el SP500, el SPX. Muy bien. Esto es con respecto a la volatilidad. Es interesante enterarnos para dónde va en el día esta volatilidad porque afecta directamente a nuestra operativa. Vamos a ponerle una alerta a ver si cae por debajo del 50% finalmente en algún momento del día o si sube por encima del 38.2, cruza la media de cinco periodos y esto indicaría un día bajista en el mercado, si es que esto sube, como tiene un comportamiento inversamente proporcional. Entonces, el BIC sube, el mercado cae. A esto también lo podemos comparar con un estudio, como lo hacemos normalmente con cualquiera de los índices más importantes, un estudio de comparación con, bueno, miremos el SPX, ya que estamos hablando de él. Vamos a estudios en la parte superior, en la segunda botellita, añadimos un estudio, vamos a compararlo con, y buscamos SPX. Bien. Entonces, esto le vamos a hacer un zoom. Mientras el SPX, aquí es esta en la línea celeste, que cuando uno se para encima se convierte en color morada, le está explicando a uno qué es lo que hace el SPX mientras el BIC hace lo exactamente opuesto. Mientras el BIC cae, el precio del mercado en general sube. En el día que el BIC sube, el mercado cae, como lo hizo en esta ocasión. El BIC sube y el mercado cae. Aquí cayó el mercado desde un 5%, desde un 14, 15 hasta esta zona de 9. ¿Sí? Un 5%. ¡Perfecto! Entonces, una vez que hemos analizado el BIC, que parece el día de hoy tener un día bajista. Aunque no se puede confiar porque justamente en el nivel del 50% está haciendo algo ahí que podría ser ya el final de la caída. Ahora está entrando un poco de compra aquí en el BIC. Si esto sube, el mercado cae. Muy bien. Tomemos en cuenta esto. Regresemos al contrato que tengo abierto ahora mismo, que es el de MNQ. Y analicemos qué es lo que está pasando. MNQ. Vamos a sacarle el estudio de comparación. Remover estudio de comparación. Le puse por error dos veces el mismo. Vamos a borrar los dos entonces. Ya está. Nos quedamos entonces con la gráfica del MNQ, que es el interino en el mercado de los futuros del mercado tecnológico. ¿Qué está haciendo? Bueno, ya sabemos de que cuando la miramos en un año o en las diarias, el precio está mostrando lo mismo que ha estado mostrando todos estos últimos meses, que es una tendencia alcista primaria e importante. Hay un concepto del análisis técnico que se llaman las tendencias. Vamos a borrar todo esto primero para explicarles eso. Nosotros aquí en esta Academia de Trading, The Epic Traders y de Inversión también, tenemos una página web que se llama theepictraders.my.jabi. Y es el que tiene en ingreso, .com. Y es el que tienen ingreso todos los estudiantes. Allí en esa página web, uno encuentra cursos y también encuentra clases niveladoras, masterclases, donde explicamos un poquito de todos los conceptos que utilizamos en nuestro análisis técnico y fundamental. Y ahí hay una masterclass que se llama la teoría de Tao, la teoría de Tao, la teoría de Tao. Y la teoría de Tao no es más que los principios básicos del análisis técnico proporcionadas por el padre, por los padres. Este es uno de ellos, Mr. Charles Tao, se considera uno de los padres de análisis técnico. Gracias a sus observaciones, se puede entender cómo funcionan los precios de los activos financieros. Entonces, este señor explicaba de que hay un conjunto de líneas o de impulsos que los precios de los activos tienen, que se consideran, según su temporalidad, tendencias, tendencias de corto, de mediano, de largo plazo. Entonces, él las entendía como si es que esto está dentro de los tres o uno a tres años, si este impulso que tiene aquí es entre el tres años o un año, entre uno y tres años, mejor dicho, por ahí, pronológicamente ordenado. Entonces, a esto se le considera una tendencia primaria. Ahora, entre los seis últimos meses, que esto puede ser aquí en el gráfico del MNQ, si hoy estamos abril, consideremos noviembre, noviembre más o menos por aquí. Los últimos seis meses, si trazamos una línea de tendencia también, bueno, parece que es exactamente igual a la del año. Pero eso se le considera una tendencia secundaria. Y en los últimos tres meses, en este caso de este activo que tiene la fecha de expiración del contrato anterior, que fue en marzo, entonces, consideremos los últimos tres meses. Vamos a considerar los últimos tres meses. Estamos hablando, este es el contrato que duró de diciembre a marzo. Ahí este ya expiró y luego comienza el contrato que comienza a regir desde más o menos el 11, 12 de marzo. Y también tiene una tendencia alcista, pero que acelera su movimiento alcista. A esa tendencia ahora más reciente, se le considera una tendencia, una tendencia menor, así le consideraba él, una tendencia menor. Entonces, estamos hablando de tres tipos de tendencias según la teoría de la O. Según sus observaciones, para él existen tres tipos de tendencias. La tendencia primaria, que va entre un año a tres años. Está la tendencia secundaria, que va en los últimos seis meses, más o menos. Y también la tendencia menor, que se puede considerar el movimiento de los últimos tres meses. Así consideraba, entonces, las tendencias este señor, que es muy interesante. Esto es secundaria, no secundaria, perdóname. Muy bien, vamos a borrarlo. Solo para entender el contexto en el que estamos. Entonces, el precio de este activo, el MNQ, y todo lo que tenga que ver con el sector tecnológico, se ha movido de la misma manera. Acordémonos de que, así como en el SPX, que tiene diferentes activos para diferentes precios, para diferentes mercados, para diferentes clientes, según su capacidad de compra, el SPX tiene al SPY como ETF, tiene también al ES en el mercado de los futuros, como el mini contrato del futuro, y tiene al micro contrato del futuro, que se llama MES, que es el que utilizamos para hacer esta actividad de los micro futuros. Bueno, entonces, en el mercado del MNQ, del tecnológico, entonces, tenemos al NDX, como el índice principal. Ese puede ser el papá de todos, si queremos tener una analogía. Y luego tenemos al QQQ, que es el ETF. Y luego, en el mercado de los futuros, tenemos al mini futuro, que se llama NQ. Y finalmente, este último creado, MNQ, que es el micro futuro del mismo. Y todos se mueven exactamente igual. En este caso, nosotros hacemos trading con el mini contrato del NDX, ¿no? En el mercado de los futuros. ¿Por qué? Porque el riesgo, el riesgo al comprar un contrato es mucho menor, es 10 veces menor que si lo hiciéramos con el mini. Eso ya está claro, ¿verdad? Nosotros hacemos este y este, en vez de hacer este de acá, por el riesgo. Por el riesgo. Perdón, Ulises, pero para poder hacer futuros, ¿te entendieron otro día que tiene que ser una cuenta margin? Sí, sí, al menos aquí, en este broker, ¿no? En este broker, ok, ok, perfecto, gracias. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si nosotros hablamos de otros índices? Por ejemplo, el Russell. Ah, bueno. El Russell en sí, el Russell en sí tiene un índice, así como lo tiene el SPX y el S, y ese índice en el Russell se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ese es el índice. Ahora, el ETF se llama RTY. Ahora, el mini contrato en el mercado de los futuros se llama diagonal YM y el micro contrato se llama M-YM. Estamos hablando del Russell ahí. ¿Y qué pasa con el DAO? Perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. ¿Cómo lo corrijo? Edit. No. Lo voy a borrar. Estoy poniendo una cosa con la otra. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, estamos hablando que en el Russell, este es el activo principal, el índice, el I-W-M. Luego tenemos al RTY y luego tenemos a el ¿cómo se llama? El activo mini, el contrato mini en el mercado de los futuros del Russell. Se me olvidó. Vamos a buscarlo aquí. Se me olvidó. Tantos que son. A ver. Futuros. Futuros, futuros. ¿Pulises? Sí. ¿En cuál? El RTI no es. Sí, creo que es el RTI y yo estoy buscando. Es el que yo tengo. Ya. Yo me estoy confundiendo aquí en un par de cosas. Sí. Yo creo que ese es el RTI. Pero lo que vamos a hacer ahora es buscar el orden. A ver. Vamos a vamos a buscar. RTI, ¿no? Sí. El I-W-M que yo creo que es el el equivalente al QQQ o al SPY en el Russell. El I-W-M. El I-W-M. A ver, vamos a mirar aquí. Esto lo vemos más fácil en Yahoo Finance. Vamos a borrar esas. Ya está. Entonces aquí vamos a mirar. I-W-M. Ajá. Es el LTF como bien lo dice Martín. I-W-M es el LTF. Este es el equivalente al SPY o al QQQ para el Russell 2000. Bien. Ahí está. Entonces en nuestra gráfica que estamos apuntando acá haría falta aquí en el primer lugar una pregunta. O sea, ¿qué hay ahí? Y luego sigue el I-W-M. Muy bien. Y luego en el mercado de los microfuturos el RTI es el mini y el micro se llama M2K. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se llama el índice del Russell? Si existe el SPX, el NDX, ¿cómo se llama el índice? Ahora eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está. Se llama RUT. Se llama RUT. Aquí en el primer lugar, esto se llama RUT. Así se llama el índice. RUT. Y finalmente, finalmente, el DAO. El DAO. El DAO, el índice, se llama, pueden ser dos, el Industriales o el Transportation. Vamos a usar el Industriales, que es DJI. ¿Sí? DJI. Y luego tenemos al día, que es el ETF, así como el QQQ y el SPY, el día. Y luego tenemos al mini, que sería el YM. Y al micro, que sería MYM. Entonces, ahí tenemos los cuatro que utilizamos aquí en el mercado de los microfuturos. Aquí están abajo, MES, MNQ, M2K y MYM. Ahora, también podemos, cuando ya tengamos más capital, ¿no? Después vamos a utilizar el mini, así como algunos que utilizan estos en el mercado, en la plataforma de Ninja Trader, porque ellos te piden, pues, mucho menos margen que TD Ameritrade. ¿No? Entonces, estos son los que hay mucha gente que todavía trabaja con. Estos son los mini contratos, LS, LM, el NQ, el RTY y el YM. Muy bien. Luego, tenemos los ETFs, que así como los índices, son opcionables. y puedes tú, ¿no? Trabajar con sus opciones también. Pero también puedes, en el caso de los ETFs, comprarlos como acciones. Más, no puedes comprar como acciones a los índices. A los índices los puedes comprar como opciones. Con la estrategia que estamos viendo tres veces a la semana, uno puede comprar o vender opciones de estos índices, pero no los puedes comprar como acciones. ¿Se entiende? No los puedes comprar como acciones. Son índices y no funcionan como acciones, pero sí son opcionables. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos esos datos que son necesarios, ¿no? Para entender un poquito más allá de lo que hacemos normalmente. Ya está. Ok. En el caso del MNQ que nosotros estamos analizando ahora, en algún día, el 16 de abril de este mes, de este año, el precio ha tenido un precio más alto histórico en 14,059. Ahora mismo está en 14,039. O sea, a unos 20 puntos. El precio está a 20 puntos de repetir esos puntos altos. Hoy, hoy, hoy 29, 29 de abril está a 20 puntos, pero ¿saben qué? Hay dos ocasiones anteriores en este mismo mes, el 19 y también el 27 de abril que el precio también ha intentado llegar hasta más o menos esa zona. Aquí al costado yo tengo, si se dan cuenta, un porcentaje. Ese porcentaje realmente aquí en esta operativa no me sirve mucho. En la operativa con los, con los, con otros activos, con otros activos, por ejemplo, los bonos, este porcentaje sí me sirve, pero aquí en este, en esta operativa no me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar este porcentaje que está aquí al costado derecho como si fuese un porcentaje que se mueva, el precio, y lo voy a poner como números normales, cardinales, que indican el precio. Entonces, voy a la ruedita y luego voy a la segunda opción acá arriba que se llama Price Axis y donde dice Show Price as Percentage, lo cambio, lo saco, lo borro, lo desestimo, ya está, lo aplico y ahora van a aparecer los números de precios normales que suelo tener. Bueno, tomando en cuenta entonces que el precio podría intentar otra vez llegar a ser estos precios altos el 16 de abril, yo voy a tomar en cuenta esto, a ver en el momento que pueda superar la última intención que tuvo el 27, o sea, hace dos días, cuando llegó a duras penas a los 14.050, ¿no? Vamos a ver si esta vez supera los 14.050, ahí le he puesto una orden de compra, ¿no? Perdón, la orden de compra es aquí, en 14.051. Entonces, voy a marcarle un rectángulo como para indicar que esta es la zona de la alta probabilidad alcista el día de hoy. Lo que dice nuestro amigo el Market Maker dice que el precio ya se ha movido, no, que se espera mover 180 puntos, 180 puntos el día de hoy, ¿sí? Desde la apertura, la apertura el día de hoy fue en 13.970. Vamos a usar la calculadora. 13.970, 13.970, si es que no me equivoco, a ver, déjame confirmar esto, me paro en la vela actual, 13.970.75, muy bien. Ahora, le voy a sumar, en el caso alcista, ¿no? Le voy a sumar 180 puntos, más 180 puntos, pero ¿saben qué? Tengo una mejor manera de hacerlo y el día de hoy vamos a aprenderla, que es a través del, ¿se acuerdan del risk profile? entonces le vamos a poner acá en cantidad, en cantidad, en, que dice, creo que es esta de acá, que dice EPR, ¿ok? En EPR le voy a poner estos 180 puntos, ¿bien? y también en la parte inferior, le voy a cambiar de porcentaje a EPR y si cae 180 puntos, a ver si me permite, si me permite hacerlo así, primero, le voy a poner el de arriba, si sube, 180 puntos y le voy a cerrar el candadito, a ver si me permite, ¿sí? ahí está, entonces ya quedó el número grabado al costado izquierdo si se dan cuenta, después que uno cierra el candadito, ahí dice 15,441 que serían unos 180 puntos al alza, ¿sí? y ahora voy a la parte de abajo y le pongo menos 180 puntos, bueno, estamos hablando de que yo para eso me fui a risk profile y le puse el 1 que es el mismo número que tengo en la gráfica en el chart, a esta, por eso que me ha venido el risk profile y aparece el mismo símbolo, ¿no? el mismo símbolo, ahí está, está vinculado y ahora aquí abajo en el 180 que le he puesto menos 180, entonces cierro también y ahora voy al costado donde está el sándwich y slices to the charts, uno, un gráfico, ¿ok? listo, entonces aquí va a aparecer en la parte superior hasta dónde podría llegar el precio si sube 180 puntos y por abajo después que llegue hasta ahí arriba hasta dónde podría caer si sube 180 puntos, si cae 180 puntos, pero este que está abajo no me gusta, no está completo, es acá abajo donde dice si hago un auto zoom, un auto zoom, 180 puntos, esto tampoco tiene mucha, mucha, mucha congruencia, congruencia, a ver qué pasó acá, a ver, vamos a borrar todas estas líneas, clear, draw, insert, estaba en 14.000 y algo y subió a 15.000 y pico, ahí no hay como 1.000 puntos, de 14.000 a 15.000, parece que yo le he puesto algo, y de 14.000 a 12.000 bajó, hay como 2.000, ese EPR no es el correcto, ¿te acuerdas que le pusimos EPR? ese EPR no es el correcto, entonces vamos a hacerlo otra vez, vamos a abrir el candadito, aquí dice EPR, ¿se dan cuenta? a ver, esto es dólares, entonces ese EPR de 180 significa tanto, no es el que buscamos, ok, lo que vamos a hacer es vamos a, vamos a dividir, a dividir, esa es la palabra, dividir estos 180 puntos, 180 puntos, entre el precio actual, para sacar el porcentaje, y cuando tengamos el porcentaje, ¿sí? en la calculadora vamos a dividir 180 puntos, que es el movimiento que va a hacer, al alza o a la baja, entre el precio completo, entonces vamos a dividir 180 entre 14.036, ¿por qué? porque queremos saber el porcentaje, sería más o menos 1%, ¿no? ahí está, 1%, 1.008%, ahí está, entonces ahora sí, ya con ese dato, entonces venimos acá y lo ponemos en porcentaje, no es el 10%, no, es el 1.008%, 0.008%, a ver, vamos a ver si ahora funciona así, vamos hablando en porcentaje que suba o baja, que sube o, que suba o baje el 0.08%, a ver si, aquí cerrando el candadito, funciona así, ¿es 14.036 el precio actual? ¿cuánto es el precio actual? El precio actual es 14.036, sí, acá está, en el Westlis, en el Westlis, 14.036 más 180 daría 14.227, una cosa así, está 14.541, repíteme, ¿cómo fue? Que si a 14.037 le subimos 180, daría 14.227, por ahí, sí, pero yo quiero que me, claro, o sea, yo sé cuánto me va a salir, pero es que es fácil de sacar la cuenta cuánto me va a salir, lo que yo quiero es venir a esta herramienta para que me trase los slices al char. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero el número que te está saliendo ahí es casi 1.500, no está dando el porcentaje. Sí, claro, estoy averiguando cómo ponerlo, ¿no? Ese es el punto. Claro, aquí esto sería 15.000, no sale, o sea, no funciona, no funciona, no funciona, no está funcionando como uno quiere. Estamos hablando de que suba uno por ciento, no que suba 10 por ciento, entonces cuando le pones uno por ciento, no, no te acepta, no cambia, no te obedece lo que tú le estás poniendo, ¿no? Ya, 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 no te obedece, no te obedece, o sea, por más que le esté poniendo uno por ciento, uno por ciento, uno por ciento, pues no, regresa que sea diez por ciento, regresa que sea diez por ciento. Si lo bajas, del lado derecho. Eso puede ser, con la, eso puede ser. Déjalo en uno por ciento, ¿qué pasa? Eso, eso, eso puede ser. A ver. Ahí sí estamos a cerca, Ah, eso puede ser. A ver, vamos a mandarlo igual, a los, a esos two charts, ahora sí. Muy bien, entonces, el precio actual es la línea amarilla que está aquí. Ajá, ahora sí. Esto tiene más sentido. Vamos a confirmar. La línea superior se ha marcado en catorce mil ciento setenta y cinco. Vamos a ver si es cierto. Si el precio de apertura ha sido en trece mil mil ciento setenta, en la calculadora vamos a confirmar a ver si son esos ciento ochenta puntos. Más o menos, ¿no? Trece mil mil novecientos setenta más ciento, bueno, el uno por ciento no sería ciento ochenta, sino ciento cuarenta. La verdad es eso. Entonces, ahí saldría el uno por ciento que le acabo de poner en el Race Profile para que el precio suba hasta los catorce mil ciento diez, pero como es un poquito más, o sea, no hay una, ¿se me entienden? No hay una precisión, no hay una precisión ahí. Y si trece mil novecientos setenta unos ciento ochenta puntos, caería hasta trece mil ochocientos ciento veinticinco, tampoco hay una precisión. Entonces, vamos a encontrar una forma de que este uno punto cero se convierta en lo que realmente es cero punto cero ocho. A ver, no, tampoco nos están permitiendo. ¿Alecen porcentajes fijos? Uno, dos, tres, con decimado. Sí, sí, no se puede, no se puede ajustar. No se puede ajustar. Pero pensaba que sí, no lo había hecho antes. Ok, bueno, vamos a entonces a prescindir de ese dato y vamos a hacerlo manualmente como lo estábamos haciendo. Intentamos al menos, lo intentamos al menos. Voy a eliminar este, este es el que están acá arriba. Lo voy a eliminar para que no nos confundan y vamos a hacerlo manualmente así como lo hemos estado haciendo anteriormente. Ok, entonces 13,970 que es el precio de apertura más 180 14,150 14,150 el market maker más o menos por ahí. Esa sería la zona alcista. Y si le restamos a 13,970 los 180 puntos que esperamos que en este caso caigan sería que caiga hasta 13,790. 13,790 Sí, más o menos hasta hasta esta zona. Más o menos. Ahí tenemos las probabilidades del rango del expected move de hoy para el MNQ. Muy bien. Ahora nosotros vamos a basarnos aquí en la línea en la gráfica diaria en la gráfica diaria también de las resistencias y los soportes. Ahí está. El precio más alto que ha hecho hasta ahora en el año es 14,059 Ajá. Entonces ya el rango de movimiento es mucho menor. Mucho menor. Estamos hablando que nosotros entraríamos cuando supere los 14,060 y esperar que llegue hasta los 14,000. O sea, tampoco es poco. Son 80 puntos bastante buenos. En este caso multiplicados por 2 dólares cada punto entonces son 60 por 2 120 puntos. 120 puntos que esperaríamos que se mueva al alza el MNQ. Y que hizo el 16 de este mes en los 14,000. Luis, una pregunta. ¿Podemos ver lo que pasó ayer? Para mí a mí me dio negativo las tres salí negativo. Tú saliste positivo, ¿será que puse algo mal o cualquier movimiento fue inverso en lo que calculamos? Sí, el internet se me fue. Escuché calculamos cuando regresé con internet. Digo que si podíamos revisar las posiciones de ayer porque a mí las tres salí negativo. El MNQ, el MS y el M2K. Entonces, no sé si fue que puse mal los stops o... A ver, repíteme eso. ¿Cómo? Si podemos revisar lo que pasó ayer en el MNQ. ¿Te oye mal? ¿Te oye mal? Si tú me estás hablando o alguien me está hablando, no escucho nada. Voy a cambiar mi internet porque de vez en cuando aparece ese problema. Parece que la señal se resetea. Me dice ayer un mensaje. Ayer salí negativo en futuros. Podemos revisar ayer. Ok, vamos a revisar ayer. Vamos a revisar ayer. Vamos a ir a alguna hora. ¿Tienes audio ahora? Sí, ahora ya te escucho. No, lo que te decía era que ayer salí negativo en todos los futuros. Entonces, quería revisar si fue que yo puse mal la orden o fue que el movimiento sí. Ok, mira, ayer nosotros entramos a la baja, ¿cierto? Cuando el precio tocó por acá. Vamos a agarrar acá una línea. Esperábamos que el precio siguiese cayendo y yo entré a la baja. Entonces, le puse un stop por acá arriba, ¿te acuerdas? No sé si fue, no me acuerdo. Vamos a ponerle, bueno, es que habría que revisar la sesión de ayer. No, perfecto, ahí está claro, ahí está perfecto. Claro, o sea, si le pusimos el stop acá arriba, el stop todavía no se hubiera tomado, ahí estuviéramos todavía perdiendo un montón, pero todavía abiertos, todavía vivos en la operación. Yo puse el stop mal, porque a mí sí me tomó el stop, perdí como 129. Y la mayor parte de nuestras pérdidas son porque nosotros nos asustamos y a mí me ha pasado siempre, y entonces ajusto el stop. Y después, cuando pienso entrar al revés, porque ya la cosa creo que va al revés, ahí es cuando llega hasta un punto y cae otra vez, y otra vez la posición que estoy así está ahora pierdo. Entonces, perdí por no esperar y perdí por meterme tarde, o sea, perdí por... Cuando estaba a punto simplemente de hacer lo que mi hipótesis inicial me decía, estaba a punto de hacer eso. Entonces, simplemente es como mirar y mirar y mirar y crear emociones. Tus ojos te están contando historias que te producen miedo, nos producen miedo. Nuestros ojos al mirar esto, cuando ya desde un principio tú tomaste una decisión, analizaste y dijiste, mira, esto ya mostró una debilidad, esto ya tiene varios días cayendo, esto ya está tres, cuatro veces tocando la resistencia, es muy probable que caiga, y tomaste una decisión de entrar a la baja, y le pusiste un stop acá arriba. Yo creo que esto va a caer, pero qué importa lo que yo crea, mi stop me va a tomar, si es que sube, bueno, se toma, y encima de eso, si es que lo rompe, entro a la alza. Si yo todavía sigo a la baja, bueno, ahí está. Ahora, ¿qué pasó ayer? Entramos a la baja por acá, cuando el precio cayó. Debimos entrar a la baja, entramos en cinco minutos, ¿no? Ah, pero yo le puedo poner acá en los trades, acá, ya está. Vamos a ver si aparecen, si no aparecen ahí, los voy a solicitar aquí en equities con social sentiment. Ahí está, muy bien, entonces, ahí está, mira, en cinco minutos, esta fue mi entrada a la baja, ¿no? Ahí está, entra a la baja. Entré aquí a la baja. ¿Qué pasó después? Como si el precio me conociese, dice, ah, ya entró, ya entró. Listo, vamos a dar la vuelta. ¿Ok? Y dio la vuelta. ¿Qué pasa todo el tiempo? Todo el tiempo te pasa eso, sí. El problema está de que los stops no los ponemos suficientemente lejos para que no nos toquen. Y a mí me pasó también, mira, compré aquí, porque lo que había vendido en 13,900, el precio cuando subió, ¿cuál ha sido la orden más pronta? Esta de acá. Lo que había vendido lo compré en 13,992, esto fue a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hay una zona de resistencia aquí. 1, 2, 3, 4, 5, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que había puesto, si es que había puesto un stop por acá arriba, ajustar el stop, ¿no? O sea, ya sería inteligente, ¿no? Porque estamos hablando de que está rompiendo varias, varios, varios, varios puntos de rebote, varios puntos de rebote. Aquí mismo, antes, aquí, ya lo había roto cuando cayó acá. O sea, si repetía esto, si confirmaba esta ruptura aquí que hizo a las 4 y 35 de la tarde, ya estaba. ¿Y dónde fue que lo hizo? Ahí, justamente. ¿Tú dónde lo compraste? Es lo que habías vendido acá abajo y súper. No, no tengo prendida la pantalla porque tengo que irme a trabajar ahorita, entonces no voy a entrar, solo estoy escuchando. Pero bueno, ya entendí, ya entendí que el stop, yo sí lo tenía por allá arriba también, claro, pero sí lo cogí allá arriba, claro, claro, claro. Claro, claro. Entonces, ¿todavía sigues abierto con la posición? No, no, me la tomó ayer, pero yo sé que tuvo pérdida, 160, 169, 129, no me acuerdo. Yo la vi, y tuvo un momento positivo, dije, bueno, ya se devolvió, ahorita vuelve y cae. No, no, no. Bueno, lo bueno está que, o sea, que una vez que se tome el stop y perdiste, no sé, 400 dólares, bueno, lo que haces es, cuando te confirme que la cosa ya está rompiendo, en este caso es una resistencia importante, entonces, hay una zona de alta probabilidad que está justo ahí, hasta el próximo target, que, o sea, ahí ya hay una oportunidad, está bien, te tomó el stop, bueno, por eso entonces le compramos ahora, le compramos ahora, y ahí mismo compré, mira, ahí mismo compré, compré otra vez, ahí nomás, cuando ya te confirmaba que el movimiento ya no va a caer, entonces listo, ahora se va a mover en la zona de alta probabilidad, y lo dejé, mira, ahí compré, y puse mi stop lejos, ¿no? porque no me lo tomó, incluso cuando se impulsó hasta acá, ahí está, ahí me lo compró, lo que compré en 14 mil 75, justo por encima de ese número redondo, 14 mil puntos 75, llegó 32 puntos por encima, y lo vendió, entonces, lo que yo había perdido, los 160, 200 que había perdido, lo recuperé, por estar atento a lo que podría pasar luego, sí, 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 está muy interesante eso, y al final del cuento, el día, positivo, ¿no? los 171.50 aquí en el MNX, el LDI, eh, interesantísimo, o sea, lo seguimos a donde el precio se va, yo, porque perdí 300, bueno, está bien, es parte de, parte de, pero ¿sabes qué? al final del día, salimos positivos, tareos positivos, y, el día de hoy, está ahí lateral, lateral, yo creo que no va a subir, creo que no va a subir, porque ya está llegando a esta zona, de los 14.050, que le costó llegar las semanas pasadas, el 16, ¿no? le costó, y ahí está, ahí está haciendo un cuarto techo, bueno, yo salí justo antes, en el tercero, si quieres, justo antes, en el tercero, ahora, pero entonces, por ejemplo, hoy, ahora, me da, Apple y Apple vieron, Ernie's positivos, o sea, que van a, ellos van a amanecer arriba, y ahí mismo se van a caer, según lo que estamos viendo acá, con el, o no necesariamente, claro, o sea, no necesariamente, no necesariamente, por eso son los Ernie's, son eventos binarios, ¿no? Binarios, ¿no? ok, sí, claro, sí, sí, vamos a ver Facebook, Facebook en cinco minutos, no, cinco minutos, Facebook en cinco minutos, a veces las compañías dan unas sorpresas en sus Ernie's, pero, no necesariamente es que van a subir, lo que nosotros tenemos que pensar con las acciones y sus opciones, es trabajar a mediano plazo, es trabajar a mediano plazo, si este es el gráfico de Facebook, ¿no? Imagínate, este es el gráfico de Facebook, a ver, vamos a ver, en un año, este es un año de Facebook, Facebook estaba, llegó en algún punto a hacer un clímax aquí en agosto del año pasado, y luego tuvo un banderín, ¿no? un banderín, que ya lo, lo superó justamente donde nosotros compramos acá, diez acciones, ahí cuando rompió el banderín, ahí compramos diez acciones, esto fue el 19 de marzo, hizo el retesteo hasta la zona rota, y luego se impulsó ya a superar los precios más altos de agosto 26, llegó a 315, y de ahí ha retesteado, subió hasta 316, y ha retesteado otra vez, y está impulsando hacia el alza, entonces, pero, nadie te está diciendo que esto podría ser una subida, como tú no sabes para dónde va a ir, lo bueno sería agarrar y vender un puto acá abajo, el strike 230 más o menos, ¿me entienden? entonces cuando tú vendes un put, te van a dar un crédito, y compras otro put, otro put para seguro, como un seguro, o sea, haces una operación, bull put de crédito, si el precio sube, ese put vendido, se va a depreciar, y ganamos dinero, si el precio se pone lateral, igualito, con el tera, ese put que has vendido, se va a depreciar, y vas a ganar dinero, si él cae un poco, mientras no caiga por debajo, del precio de tu put vendido, todo va a estar bien, y tú vas a ganar dinero, esa es la forma más inteligente, de trabajar este movimiento aquí, ahora todo depende, de la volatilidad, ¿no? de la volatilidad, si la volatilidad, de en ese momento, aquí en Facebook, aquí está Advanced Option Strategies, es superior a 20, Facebook, entonces, normalmente, después de los CERNIs, ya cayó, ya no está tan alta, aquí está la señal, de nuestra volatilidad cayendo, o hay un crash de volatilidad, entonces, bueno, todavía está alta, todavía se podría pensar en esto, en lo que te estoy diciendo, de vender, un contrato put, de un strike por acá abajo, donde el precio no, le costaría caer hasta ahí, porque tiene, tiene la media de 200, tiene, el precio está encima de todas las medias móviles, entonces, vendes un contrato casi, la volatilidad está alta, otra opción, es hacer un bull call, de débito, también, porque el precio está encima de todas las medias móviles, porque ya pasaron los CERNIs, porque la volatilidad tampoco es tan alta como, entonces, podríamos hacer eso, ¿no? Podríamos agarrar un contrato que venza en, no sé, entre 21 a 45 días, que sea mensual, ¿hay alguno? Y hacer un, podría ser este de 50, y agarrar el contrato, el primero in demand y el 330, comprarlo, vertical, y automáticamente vender el próximo, unas 5, vas a pagar 90, el máximo profit serían 410, siempre y cuando haya una alta, probabilidad de profit, que la vamos a filtrar, como ya sabemos, a través del, 18 de junio, 19 de junio, muy bien, slices al break even, o sea, ya estoy haciendo una clase de aquí, de opciones, en vez de seguir, pero no hay una, probabilidad de profit superior al 50, que te diga, que el precio hay un, al menos hay un 50%, que te diga, que se puede mantener encima del break even, de 330.90, entonces, no podríamos hacer esta, esta operativa con Facebook, porque no te da los números, pero quizás la de, la de crédito sí, quizás la de crédito sí, podemos utilizar esa misma fecha de expiración, misma fecha de expiración, pero en esta ocasión, para escoger un contrato put, que tenga, esa es la estrategia alcista de crédito, que tenga un delta menos de 30, puede ser este que tiene 27, que tiene 6,600 contratos, entonces venderíamos el 300, y compraríamos el 2,95, vender crédito con put, estrategia alcista, ¿por qué? porque hay una volatilidad alta de 18%, todavía alta después de los CERNIC, 152 dólares de crédito, el riesgo es 340, dentro de nuestro, nuestro alcance, bien, y cuánta de, POP tendría, vamos a analizar, borramos el primero, y set slices at break even, 74% de, aunque sea ganarnos un centavo, cuando el precio se mantenga encima de 2,98, aquí hay mucho más posibilidades, ¿no? que hacer un bull call de débito, yo preferiría, como lo dice el trade, vender el strike 300, o sea, mientras el precio se mantenga encima de 300, ¿dónde está 300? aquí, es probable, porque has tenido, Ernest, auspiciosos, y que pueda seguir subiendo, más, más sube, o se pone lateral, igual a nosotros nos sirve, porque queremos que el precio, a la fecha de vencimiento, que es en junio, se mantenga por encima de 300, y te lo acaba de decir, el risk profile, que hay una alta probabilidad, que eso pase, que el precio menos se mantenga por encima de 2,98, que es el break even, muy bien, entonces ahí terminamos con esa explicación, de lo que podría pasar con Fedu, y regresamos a lo que es nuestra actividad de este momento, que es el de las, el de los microcontratos, estamos observando lo que pueda pasar en el mini NQ, o el micro NQ, ok, vamos a ir a una hora, vamos a regresar a micro futuros, aquí a la configuración micro futuros, y a poner aquí, 5 minutos, maximizar 5 minutos, eso, ok, entonces, ¿qué podría pasar? como le estaba diciendo, ya, el 26, el 27, desde el 26 de abril, estamos 29 de abril, el precio ha sido incapaz de superar los 14,050, muy bien, entonces, vamos a retirar ese rectángulo de ahí, y esos 14,050 es un precio importante, entonces aquí aparece, un cansancio, pero si luego supera los 14,050, y le voy a poner una alerta encima de los 14,055 quizás, 60, una alerta encima de los 50,000, 14,055, porque ya encima de esa zona, podría darnos la oportunidad, un poquito más arriba, 14,060, ahí está, porque podría seguir subiendo, para que esta semana sea super bullish, muy bien, pero si no lo hace, si no lo hace, podría tener un retroceso, y ese retroceso, bueno, ahí tiene la media de 200, ahí cerca, mientras el precio pueda caer por debajo de esta lateralidad, aquí, donde hizo el precio mínimo, a las 6 y 10 de la mañana, que es 14,015, 15, 16, activar ahí, ahí está, entonces aparecería una oportunidad, para vender, hasta que caiga, hasta la media de 200, quizás hasta, hasta aquí, entonces, un movimiento corto, también no es muy grande, yo estoy ahí, estoy al Sista ahora, he comprado, y quiero que llegue un poquito más arriba, para venderlo, ya hice mi profit, ¿cuántos contratos he comprado en el día? 20, 25, 10, 5, ¿cuántos han sido? A ver, vamos a ver, 1, ¿bien? Muy bien, entonces, voy a poner una orden de venta, siempre y cuando el precio cayese, por debajo de 14,011, y voy a buscar una plantilla, una plantilla, una plantilla, cualquier plantilla, no importa, cualquier plantilla, cualquier plantilla, el M2K, ya está, entonces, voy a vender, por debajo de 14,011, voy a buscarlo aquí, ese precio en el AppTrader, lo busco, lo busco, lo busco, ¿dónde estás? 14,011, aquí está, 14,011, si en el lado derecho, le pongo una orden ahí de venta, si hago un zoom, entonces, ahora el stop y el target van a aparecer, lo que hago aquí es, colocar el target, que se llama limit, allí en el filo, donde yo he analizado, y creo que va a llegar hasta ahí, y el stop, el stop sería lejos, en la parte superior, allá, lejos, más lejos que eso, puede ser incluso allá arriba, donde yo pienso entrar al alza, esa sería la última frontera, se quiere llamarle ese, muy bien, ¿y qué pasa si sube? bueno, mira, va a venderse si es que cae, hasta acá, pero va a comprarse si yo le pongo una orden de compra acá arriba, encima de los 14.063, bueno, entonces, usando este mismo, esta misma plantilla, quizás una plantilla un poco más ancha, o sea, aquí tengo esta que me, no, esta es más cortita, una plantilla que me diga, ¿dónde está? se me, bueno, el petróleo, no, el petróleo no me sirve, la del oro tampoco me sirve, si la del oro me sirve, ahí está, entonces vamos a ponerle una orden de compra en 14.063, 14.063, 14.063, por ahí arriba, 14.063, muy bien, ahora sí, entonces voy a comprar en 14.065, ahí está, no, mentira, este es 14.063, muy bien, y el stop, lo voy a poner por debajo de las medias móviles, ahí está, debajo de la de 200, y por lo tanto, el target, se lo voy a poner ahí arriba, donde el, expecte move del market maker, dice que podría el precio llegar hasta ahí arriba, con sus 180 puntos de movimiento desde la apertura, hasta los 14.148 aproximadamente, ahí arriba va a estar mi target, va a llegar hasta allá, no sé, pero ahí está la posibilidad que lo haga, muy bien, ese fue el MNQ, son las 8 y 10 de la mañana, vamos a acelerar un poquito, vamos a ir al mes, y en el mes, vamos a ir a ver, qué está pasando en la gráfica diaria, mira, el expecte move, dice que llegase a 4.235, ese es el promedio del movimiento diario, el expecte move también, unos 50 puntos, fue anteayer, el lunes, ayer, y ahora más o menos lo mismo, entonces se espera que el precio llegue hasta 14.000, 14.020, 14.000, perdón, perdón, estoy hablando de 14.000, estamos hablando de 4.230, aquí estamos hablando del mes, 14.230, listo, entonces ahí le he puesto una alerta, una alerta, 14.231, y voy a ir a la gráfica de una hora, en la gráfica de una hora que he hecho, he partido como si fuese un chocolate, con el Fibonacci, el impulso que tiene desde el día de ayer miércoles a las 2 de la tarde, hasta el punto más alto donde ha llegado a las 6 de la mañana, la vela de hoy, llegó hasta los 4.207, y ahí he estado lateral, justamente allí, es la extensión del Fibonacci, del 50%, entonces, aquí me sirve, me sirve esta información, voy a borrar el rectángulo negro, porque podría hacer un movimiento hasta del 50, de la extensión del 50, donde está ahora, hasta el 61.8, ya lo intentó, ya lo intentó en la misma vela esa de las 6 de la mañana, pero luego otro retrocedió, pero puede hacer una intención nueva, entonces, si es que supera los saltos de la vela anterior, que también son los saltos de la vela de las 4 de la mañana, más o menos, a esa altura, ahí está un poco torpe con la tecla, ahí está, a esta altura, entonces, podría aparecer una oportunidad para comprar, y luego vender por ahí arriba, bien, pero en el camino tenemos al precio más alto, entonces, podríamos hacer eso, podríamos trabajar por, por pedacitos, entonces, el primer pedacito, el primer pedacito del chocolate, ahí está, desde los 4.207, no, estos 4.206, aquí un punto, un punto, podría ser un puntito ahí, rapidísimo, una alerta ahí, en el precio más alto, ahí hay un punto, no sé si sería, inteligente, pero ahí hay un punto, y luego, y luego, otra entrada, otra entrada después de los 4.208, hasta los 4.200, otro punto, no sé si es muy poco, pero, hay una posibilidad ahí, y después de esa zona, pues, una zona infinita, hasta los, según lo que decía el Market Maker, ¿dónde está? Ahí arriba, 4.231, entonces, después existe toda esta zona de acá, después del 61, hasta el 100%, la extensión del Fibonacci, y luego hasta, hasta ahí arriba, toda esa zona se puede aprovechar, yo lo que voy a hacer, es irme a 5 minutos, le voy a poner una orden de compra de una vez, y ya está, entonces, voy a aprovechar este rectángulo, que va entre alerta y alerta, ahí está, y voy a poner una orden de una vez, una orden de una vez, se da cuenta uno, que las alertas están acá, pero mi orden estaría un poco más arriba, mi orden estaría un poco más arriba, o sea, un par de puntos por arriba, donde voy a comprar, un contrato a 4.209, 4.209, más o menos por esta zona, ya está, y busco el target de ese 4.231, por ahí arriba, y le pongo mi stop, por debajo de la media de 200, pero como dijimos, esto tiene que aparecer acá, el nivel del Fibonacci, y bueno, entonces regreso a la de ahora, para darme cuenta, dónde están esos niveles de Fibonacci, ahí está, el blanco está en 4.218, entonces ahí le voy a poner una alerta, tengo un problema con la sincronización, entre temporalidad y temporalidad, pero ahora que le puse una alerta, ahí en 4.218, regreso la velita de 5 minutos, y va a aparecer ahí la alerta, que le puse en una hora, ¿por qué? porque ahí va a ser el primer target, de esta entrada, que iría yo a hacer en 4.209, yo quiero que llegue a 4.200, ¿cuánto es esto? 18.50, unos 10 puntos, y ahí saldría, y el stop, el stop se lo estoy poniendo, lejos, si tomo en cuenta, el impulso del Fibonacci este, desde aquí, hasta ahí arriba, mi stop se lo estoy poniendo, por debajo del 38.2, lejos, pero podría ponérselo, un poquito más arriba, por debajo de los, de la lateralidad esta, que hace por varias horas, ahí hay pivotes, ahí por ahí, se lo puedo poner, el stop, muy bien, entonces, esa sería la zona, alcista, pero, ¿qué pasa si cae? justamente por debajo de esta lateralidad, que se quedó dormido, el precio ahí, en el retroceso este, cuando caiga entre, quizás el, 38 y el 50, ahí aparece una oportunidad, una oportunidad bajista, entre el 38 y el 50, no creo que entre el 23, porque ahí, ahí abajo, hay todavía una parada, entonces, podría ser, entre el 38, y el 50, si el precio, en la apertura, al mercado de las acciones americanas, cae fuerte, entonces, yo podría aprovechar una caída, entre el 38, que es 4194, hasta 4191, incluso hasta el 61.8, que es 4187, ¿qué le puedo hacer ahora? ahora mismo, le puedo poner una alerta, una alerta ahí, y luego ya, entonces, le pongo la orden, para no estar, congelando capital, poniéndole órdenes de una vez, cuando tú le pones una orden de una vez, el capital se separa, para esa orden, y tú te puedes, perder de ese capital, puedes, congelarlo en una posición, que no tiene mucha probabilidad, puedes perder otra, que sí tenga una probabilidad mayor, en otro activo, quizás, muy bien, entonces, estamos pensando, comprar, un micro contrato del, mes, en 4209, y venderlo, cuando el precio se impulse, hasta los, 4218, aproximadamente, y luego, quizás, cuando suene la alerta, bueno, pensar en comprar uno más, hasta donde termine, la probabilidad, del movimiento, del expected move, del market maker, que es 4231, que fue lo que vimos al comienzo, entonces, ese es el mes, el MNQ, el MNQ, ya lo vimos, ya le pusimos, una orden de venta acá, y una orden de compra arriba, y ahora, vamos a mirar rapidito, el M2K, en un día, en un día, el M2K, también está haciendo, un movimiento alcista importante, que podría llegar, a ver, déjame rayar aquí, una alerta, y ahora, borrarlo todo, borrarlo todo, borrarlo todo, borrarlo todo, un día nuevo, información nueva, entonces, dice que, podría moverse, unos 40 puntos, según el ATR, el día de hoy abrió a, 2,296, y ya se movió 20 puntos, le harían falta, otros 20 puntos, de 2,321, podría llegar, a 2,341, tengo una alerta, en 2,338, entonces, a 41, le hace falta, muy poco, ahí está, vamos a hacerle, un zoom, para poder ponerlo, en 2,241, más o menos, por ahí, hasta ahí, podría llegar el precio, entonces, todavía, podría aprovechar, un movimiento alcista, hasta allá arriba, esto sería, en las velas diarias, en el Russell, pero, qué pasa, si, deja de subir, y más bien, cae los 20, que ha subido, y cae otros 40, sería, una caída, abrupta, o sea, de 2,296, que fue la apertura, cayese, unos 40 puntos, hasta 2,296, 2,246, 2,246, estamos hablando, movimiento, 2,246, así, por acá abajo, bien, por ahí abajo, bien profundo, y eso es posible, todo es posible, en la bolsa, entonces, por debajo, de la media, movilista, de 5 periodos, existe una posibilidad, que el precio, caiga hasta allá, vamos a borrar, todas estas alertas, que están aquí, voy a poner, una alerta, aquí en 2323, como nuestro, punto de entrada, y a la alza, pero, ¿saben qué? hay un problema, el problema, el problema está, que el promedio, del movimiento, aquí hace tres días, o el 23 de abril, hace siete días, ocho días, tuvo un rango, que se movió aquí, 47, 48 puntos, en este día, otros 32 puntos, y el día de hoy, se está moviendo, 28 puntos, ah, bueno, todavía le hace falta, un poquito de movimiento, tomando en cuenta, los movimientos promedios, que son como 40 puntos, le hacen falta, unos pocos puntos, aquí, podría ser hasta 20 puntos, o sea que, sí, hay chance, entonces, vamos a la vela horaria, la vela horaria, es esta, ya superó, el precio más alto, que había hecho aquí, el día 2 de abril, intentó varias veces, hasta que finalmente, el día de hoy, ha podido subir, entre las 9 de la noche, de ayer, ha podido subir, va a seguir subiendo, también existe la posibilidad, que haya un retroceso, hasta la zona vulnerada, en la línea amarilla, entonces, podría aparecer, una oportunidad bajista, podría aparecer, una oportunidad bajista, aquí, vamos entonces, a poner una orden de compra, acá arriba, y quizás una orden de venta, de aquí hasta la media de 20, donde haría el retesteo, a ver, 5 minutos, es la temporalidad, que nos sirve, para hacer esto, entonces, aquí estamos, 5 minutos, el precio, se ha estirado, en las últimas horas, bastante, hay momentum, alcista, hay volumen, no mucho volumen, muy bien, entonces, aquí tenemos, que pasa, si el precio sigue subiendo, le voy a poner una orden de compra, encima de, 2323, 2200, 2323, cualquier, plantilla me sirve, vamos a ponerle una orden ahí, ya está, entonces, compraríamos en, encima de, 2324.10, el stop, lo voy a poner debajo de la media de 200, acá abajo, 2307, y el target se lo voy a poner ahí arriba, donde, mi análisis me lo decía, 2341.80, muy bien, entonces, punto 20, incluso más abajo, punto 20, ya está, y ahí ya tenemos, la referencia de nuestra compra, y si queremos, entrar a la baja, bueno, el precio necesita, una corrección, que probablemente vaya a tocar, los 2308, el precio que, a las 9 de la noche de ayer, superó, y que, se ha convertido, pues en, en un soporte ahora, sí, en un soporte, entonces, podría caer hasta ahí, en el día, quizás en la apertura, del mercado, de acciones, podría caer otra vez, hasta la línea amarilla, y esa línea amarilla, podría ser el límite, de una venta, entonces, si el precio comienza a caer, mira, aquí hay un pivote, este no es el pivote, el pivote es, este de aquí, la vela, de las 7 y 20 de la mañana, ahora mismo son 8 y 20, hace una hora, hizo, un movimiento bajista, que ahí mismo, hizo el rebote al sistema, entonces, ese mismo, precio, los, 2,314, una vez que el precio, caiga por debajo de esa zona, nos da una oportunidad, para vender, desde los, 2,314, y, poquito menos, y luego, comprar acá abajo, en la media de 200, o, un punto más abajo, en la línea amarilla, bien, así que, yo voy a borrar, esta, este rectángulo negro, que lo dibujé ahí, lo voy a borrar, porque ahora, tengo más información, y lo voy a dibujar mejor, entonces, agarro el rectángulo otra vez, y, este sería, la zona de la alta probabilidad bajista, en este caso, voy a ponerle una orden, de venta, ahora, simplemente busco el precio, 2,314.1, más o menos, ahí, 2,314, 2,313.9, quizás, 2,313.9, ahí está, 2,313.9, para alejarme de esa zona, alejarme un poquito, y ahí poner una orden de venta, que va a comprar, la orden de compra, es esta, aquí está acá abajo, el límite, se la voy a poner en la línea amarilla, ahí, ahí voy a comprar, y también, el stop va a ser verde, ese es el stop, que tiene un vínculo a la mano izquierda, y en este caso, se lo voy a comprar por ahí arriba, se lo voy a poner por ahí arriba, ahí arriba, ahí, en la zona todavía, en la zona todavía, inexplorada del precio, 2,323.8, ya está, entonces, ya tengo una orden alcista, y una orden bajista, en el, Russell 2000, creo que me quedan 5 minutos, para hacer, el DAO también, en el DAO si he perdido, en el día 84 dólares, pero si sumamos la ganancia de los otros, uff, realmente, pues esos 84 dólares, son anecdóticos, al final del cuento, lo que me interesa, es el bloque entero, de las operaciones, no, el, resultado individual, de alguna, no tengo contexto, voy a ir a otra vez, a la gráfica diaria, y voy a borrar, todo el análisis anterior, que he hecho, rapidito ahí, lo necesito, a ver, si yo creo que sí, aunque aquí mismo, puedo darme cuenta, aquí en la gráfica diaria, que el precio, ha hecho un histórico nuevo, en 34,144, también el 16 de abril, que coincidencia, y luego se puso lateral, va y ven es, sub y baja, ya tenía, hasta ayer, tres días cayendo, pero tampoco, cayendo mucho, sino cayendo hasta precios, que ya conocía, ahí en los, tres, 33,700, más o menos, acuérdense, que llegó a 34,140, y cayó, hasta los, 33,700, estamos hablando, de 450 puntos, de rango, bueno, el día de hoy, ha tenido un impulso al alza, ese es un impulso al alza, así que, ya tengo, un contexto, más o menos, claro, el precio, ahora mismo, está en 33,872, bien, pero él abrió, en 33,719, vamos a agarrar la calculadora, y vamos a sacarle, rapidito, 33,720, aproximadamente, fue el precio de la apertura, 719, para ser exactos, le voy a sumar, lo que dice, el ATR, de los últimos 14 días, que es, 290, más 290, no tiene que ser exacto, entonces, el precio podría subir, hasta, 34,900, 34,900, no sería, el precio más alto, histórico, 34,900 sería, qué tal si se lo pongo, en una hora, mejor, 34,900, en una hora, vamos a ver, dónde está, 34,900, 34,900, 34,900, ahora sí, aquí, yo le puedo borrar, todo esto, le puedo borrar, todo esto, y ya está, ya tengo el dato, del 34,900, aquí tengo una alerta, voy a poner, un nivel de precio, en 34,900, aquí hay 34,035, 34,000, aquí están los 34,000, para hacer, para hacer este, utilizar ese precio, exacto de, que es un precio, psicológico, como se le conoce, entonces, voy a ponerle ahí, en 34,000, 34,000, una línea de precio, si el precio sube, podría llegar hasta los 34,000, ahí, más o menos, bien, entonces, le voy a agarrar un rectángulo, y se lo voy a poner encima, de los precios altos, de la vela anterior, de una hora, de las seis de la mañana, ahí, una zona de alta probabilidad, que si el precio siga subiendo, tiene como referencia, llegar hasta los 34,000, ya está, ok, también le voy a poner una línea, ahí donde sería la entrada, más o menos por acá, 33,930, encima de la vela, de las seis de la mañana, del máximo de esa vela, y entonces, ahí me está diciendo ya, la probabilidad es que, el precio siga subiendo, una vez más, pero, lo que pasa si no lo hace, y si cae, bueno, también hay una zona, que estoy mirando acá, debajo, de la media de 20, sí, debajo de la media de 20, hasta los precios más bajos, estos que ha hecho, entre, las 10 de la mañana, de ayer, miércoles, hasta las 3 de la tarde, o sea, ahí podría repetir, esos precios bajos, entonces, ahí le puedo poner también, una alerta, cuando caiga por debajo, de la media de 20, ahora mismo, o sea, a los 33,780, y cuando el precio, esté ya en los, 33,700, más o menos por ahí, 705, y es hora de, de comprar lo que hayamos vendido, en 5 minutos, entonces, este, esto es así, y voy a poner una orden de compra, en el MGM, en 33,930, que está acá arriba, muy bien, una orden de compra ahí, con un target ahí arriba, y con un stock, que lo voy a alejar, y simplemente ajusto, el target y el stock, a los precios que acabo de decir, el target hasta los, 33,999, o 34,000, un poquito antes de que llegue, este a la zona del, a la zona de los 34,000, que es un número importante, y el stock, lo voy a alejar, y lo voy a poner por debajo, de 33,700, ahí donde, es muy difícil que el precio llegue, y, la orden, la orden, en este caso, bajista, sería, por debajo de, 33,780, o sea, quizás, 33,779, muy bien, entonces, vamos a ponerle, una alerta, en 33,779, perdón, una compra de una vez, una venta de una vez, perdón, 37,779, 33,779, estamos hablando, del DAO, ponerle, una orden de venta, muy bien, 33,779, ajá, vender, ahí está la orden de venta, lo único que tengo que hacer es, agarrar el target, y bajarlo, hasta el precio de los, el target, arrastrarlo hasta abajo, arrastrar una, un poco más, muy bien, hasta los 33,705, que es ahí donde pienso, comprar, lo que he vendido, para salir, con una ganancia, y el stop, que está acá, se lo pongo arriba, arriba, lejos, lejos, en una zona, donde quiero, que no toque, cuando el precio, rebote a la alza, ahí arriba, ya está, entonces esa es la operativa, que queremos hacer hoy día, con todos los cuatro, micro futuros, de los índices, del mercado más importantes, a ver cómo nos va, alguna pregunta, si no hay preguntas, entonces nos vamos, cerramos esta sesión, de los micro futuros, y nos vemos en la próxima sesión, que esté muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, Traders, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les hablo Ulises Ramírez, coach y cofundador, de la Academia de Trading, e Inversión, The Epic Traders, en esta ocasión, en una sesión nueva, con el mercado de las divisas, el mercado de Forex, el mercado más líquido, que existe, muy bien, entonces, acabo de recibir, una noticia, de Market Watch, aquí en mi teléfono, que me dice, que el Producto Bruto Interno, reporta que la economía, de los Estados Unidos, ha crecido, 6.4% en el primer quarter, del 2021, una gran noticia, uff, esperemos un mercado, existe entonces, el día de hoy, entonces, comencemos a observar, los diferentes pares de monedas, a ver cuál de ellos, está dándonos una oportunidad, para entrar, comprando, vendiendo, ya nosotros, habíamos entrado, el día de ayer, aquí en este, el primero de nuestra lista, que es el australiano, versus el canadiense, el cual, entramos a la baja, en el cual, entramos a la baja, y está camino rumbo, a nuestro target, muy bien, bastante bien, trabajando este mismo par, australiano, canadiense, y luego, vamos a mirar el próximo, que ahí no hemos entrado todavía, en este momento, no hay oportunidad, sigamos con el siguiente, el australiano, versus, el yen japonés, aquí si hay oportunidad, no, no hay oportunidad, casi, le hace falta, que el momentum, aparezca, por ahora, el key-un, está encima de la nube, y el precio, está encima, del key-un, pero, no hay momentum, alcista, quizás, cuando llegue, más o menos, a unos 5, 6, 7, 10 pips, por arriba, de donde está ahora, podría ya, motivarse, el momentum, y ponerse celeste, que sería ya, la confirmación, que queremos que muestre, el próximo par, es, el australiano, versus, neozelandés, entramos a la baja, el día de ayer, cuando había momentum bajista, hay un retroceso alcista, que por ahora, nos está dando una pérdida, una pérdida pequeña, pero, el trail stop, está a una distancia, de 40 pips, por ahí arriba, todavía hay momentum bajista, esperemos de que ahora, entre la, venta, y que pueda empujar, el precio, más abajo, de donde ha caído, hasta el nivel, de los, 1.0681, donde tenemos, la orden de compra, para cerrar la operación, con ganancia, ese es el, australiano, versus el, kiwi, así se le conoce, también al dólar, de Nueva Zelanda, el próximo, es el australiano, versus el dólar americano, ajá, que en estos momentos, está, encima del, y encima de la nube, y hay momentum bajista, ese es el momento, para entrar aquí, ok, por otro lado, el vix, que es el índice, de la, del miedo, así como se le conoce, de la volatilidad del mercado, dice que está cayendo, y está tocando, un nivel del 19.25, entonces, si está cayendo, quiere decir, que el mercado, está subiendo, en este caso, estamos en el australiano, versus el dólar, y hay momentum alcista, nos paramos, en la vela actual, esta vela, que termina, en formarse, en 25 minutos, como hay momentum, si, alguna pregunta, no, no hay pregunta, entonces, lo que vamos a hacer, aquí en el australiano, versus el dólar, es a tomar en cuenta, el ATR, de este momento, que es, allá abajo está, 25, aquí, aquí, si nos paramos en la vela, aparece un número, 0.0025, esos 25, son los pips, que he tenido de promedio, en los últimos, 14 periodos, de 4 horas, bien, esto quiere decir, que a estos, 25, le vamos a hacer, la matemática, de multiplicarlo, por 1.5, o sea, 25, más la mitad, de 25, eso es lo que tenemos, que calcular aquí, 25, por, 1.5, serían, 37, 5, 38, cuando sale, un decimal, ahí, la mitad de un punto, lo completamos, con el próximo, entonces, sería 38 pips, los pips, que tendríamos, que utilizar, para poner el, trail stop, en esta compra, porque vamos a comprar, el setup, está puesto, para comprar, para entrar al alza, para comprar, el par, australiano versus dólar, y lo primero, que hacemos, es comprar, con oco bracket, el cual, cuando le tomamos, le ponemos, by custom oco bracket, aparece esta orden, de compra acá, y vamos directamente, a la zona de order, y luego a stop, este stop, lo vamos a cambiar, por el, la última, de las opciones, que está aquí, que es trail stop, cogemos, trail stop, y aquí aparece, mark, más o menos, una cantidad de pips, que se la vamos a, cambiar, le vamos a borrar, el 1 y el 0, y le vamos a poner ahí, el número, que salió, de la multiplicación, del ATR, por 1.5, que en este caso, es 38, ya está, ya tenemos, el trail stop, ahora vamos a ponerle, en la segunda línea, la primera roja, que está arriba, sería, darle un clic, en este pequeño vínculo, que está junto, a las palabras limit, en el centro, del limit, limit, ahí hay un, una especie, de eslabón, y ese eslabón, le vamos a dar un clic, para que aparezca, el más y el menos aquí, que dice, más, punto, cero, cero, diez, le vamos a borrar, el 10, y le vamos a poner, 40, le vamos a poner, ahí arriba, y por último, la compra, que dice, que compraríamos, el par, australiano dólar, en 77, 90, le vamos a poner, que lo queremos, comprar al mercado, para acelerar, el proceso de la compra, y confirmamos, y enviamos, entonces, acabamos de entrar, al alza, porque las condiciones, estaban dadas, del momentum, del precio, encima del quinto, de, o sea, las condiciones, que buscamos, en esta estrategia, para entrar al alza, y ahora tenemos, que simplemente, ajustar el stop, que le hemos puesto, en 40, a ver si quedó, en 40, aquí, en el after trader, si, confirmamos, que esté en 40, y si no, lo ponemos en 40, y ahí tenemos, entonces, una entrada nueva, en este caso, en el australiano, versus el dólar, donde estamos buscando, 40 pips de ganancia, o en todo caso, 38 de riesgo, eso fue, ahora, sigamos, en nuestra búsqueda, de otras oportunidades, o de estar, administrando, las que ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos, una posición alcista, en el, canadiense, versus el franco, el canadiense, versus el franco, vamos a ponerle aquí, los trades, para saber, dónde entramos, ahí está, que nos muestre, los trades, entonces, después de unos segundos, aparece la orden, justamente de entrada, que tuvimos el día de ayer, a las 9, casi las 9 de la mañana, ayer miércoles, en el canadiense, versus el franco suizo, entramos ahí, en 73, 75, entonces, el precio, en algún momento, desde ayer, hasta hoy, llegó a ser, un máximo acá arriba, y luego ha tenido, un retroceso, y el trail stop, ha estado, siguiendo el precio, ha perdido un poco, de momentum, el par, canadiense, franco, pero, estamos ganando, 18 dólares, desde que entramos, queremos que el precio, se impulse, hasta los 74, 13, ahora mismo, está en 73, 8, 8, si, o sea, unos, le hacen falta, unos 25 puntos más, aproximadamente, para que nos den, nuestro target, después de haber tenido, un retroceso, en esta vela, que abrió, a las 5 de la mañana, y esos retrocesos, son normales, bueno, no nos ha sacado, y, entró otra vez, la compra, que probablemente, impulse el precio, en las próximas horas, hasta nuestro, objetivo, de ganancia, luego, tenemos acá, al euro, versus el australiano, que, no está dando, punto de entrada, no tenemos, una posición ahí, pero, si la tenemos, en el siguiente, que es el euro, versus el canadiense, y esa posición, el bajista, ya habíamos tenido, una ganancia, en la semana anterior, cuando vendimos, a 1.4970, y compramos, a 1.4921, si, una ganancia, interesante, y ahora, entramos otra vez, después del retroceso, alcista, y cuando, comenzó a mostrar, otra vez, fuerza bajista, que terminó, no siendo así, pero, cuando entramos, si había fuerza bajista, y vendimos, en 4928, ahora el precio, está en 49, estamos ganando, más o menos, unos, 14, 15, pips, o dólares, por ahora, está perdiendo, un poco de fuerza bajista, otra vez, lo que queremos, es de que aparezca, otra vez, la fuerza bajista, y sea capaz, de empujar el precio, hasta los, 1.4878, y de esa manera, entonces, buscamos, lo que, estipulamos, desde un principio, que fue, una ganancia, de otros 40 pips, va bien, va bien, el euro, versus el canadiense, perfecto, entonces, déjame, eliminar esta línea amarilla, que no tiene nada que ver, ya estamos más limpios, con el gráfico, igual, esta otra línea amarilla, ya está, entonces, estamos buscando, una caída, otra, otro impulso bajista, en el euro cat, hasta que nos toque nuestro target, y no podemos volvernos locos, y buscar 100 pips, no podemos hacer eso, a pesar que es posible, nosotros nos basamos, en altas probabilidades, cuando hacemos trading, en cualquier activo, que utilizamos, y lo más probable, es que el precio promedio, si miramos esto, en un día, si miramos esto, en un día, el ATR, vamos a ponerle aquí, el ATR, el ATR, el nuestro, el ATR MMM, nos dice que, este 0.01, nos quiere decir, que esto se puede mover, 100, 100, 100 pips, 100 pips, en un día, ese es el promedio, del euro cat, 100 pips en un día, o sea, que de 49.01, si quiere caer, caería hasta, 1.48, eso es un 100 pips, pero, nosotros vamos, por lo seguro, que es la mitad, o el 40%, de esos 100 pips, de promedio, que tiene el ATR, al menos en los últimos 14 días, bien, ¿se entiende eso? vamos a regresar, a 4 horas, entonces, 20 días, 4 horas, muy bien, vamos con el siguiente, ese es el euro franco, en el euro franco, no hay entrada, ahora mismo, luego, en la euro libra, tampoco, euro yen, en el euro yen, hay punto de entrada, ahora mismo, vamos a limpiar la gráfica, por qué hay punto de entrada, a ver, alguien que me explique, por qué hay punto de entrada, porque todo coincide, sí, claro, ahí está, el setup que buscamos, está coincidiendo, ¿no? el keyion está encima de la nube, el precio está encima del keyion, y el TPM squeeze, está con la confirmación, gracias Mario, entonces, ¿qué hacemos? bueno, mira, no necesitamos el ATR, aquí se lo vamos a sacar, para que después, no nos vayamos a confundir, ya tenemos el ATR abajo, el otro, se lo vamos a sacar, ya está, entonces, nos paramos en la vela, miramos el ATR, que utilizamos acá, que es, el Wilders, y dice 27, entonces, esos 27, lo multiplicamos por, 1.5, como siempre, 27, por, 1, 0.5, eso quiere decir, que tenemos, que ponerle en 41, nuestro trail stop, ¿bien? entonces, vamos y compramos, claro, compramos, con Oco Bracket, directamente vamos a stop, lo cambiamos por, trail stop, y aquí, le vamos a poner 41, ¿no? ¿sí? está bien, yo le saqué un provecho, ayer, debería volver a entrar, si es que te dan, no punto de entrada, ¿por qué no? ¿y qué dice el ATR, cuánto subiría? ¿qué dice el ATR, cuánto subiría? no, es que, aquí, aquí no tomamos en cuenta eso, eso es para los microfuturos, eso es otra estrategia, no, entiendo, pero como lo tomaste de referencia, por ejemplo, yo, obtuve la ganancia en 131.89, y ahora mismo está en, 132, ¿qué dice el TTM Squid, pues? está dudoso, el TTM Squid, no está celeste, está dudoso, ah, bueno, entonces, lo que podemos hacer es, una vez que, otra vez supere los 132.23, que es el precio más alto, ahí le vamos a poner una alerta, ya está, cuando está dudoso, ya está, cuando llegue ahí, entonces, que nos avise, ¿está bien? ok, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir, con nuestra lista, estamos en el Euro Yen, Euro Yen, ahora el Euro QB, aquí, ¿qué fue? aquí entramos a la baja, en 66.75, ¿no? y el precio subió, y nos tomó un stop en 67.20, perdimos 31, 32 dólares, ¿podría aparecer una oportunidad a la baja otra vez? ¿sí? vamos a poner una alerta por acá, esas son las cosas que yo no entiendo, ¿cuánto tú perdiste? vamos a sacar la cuenta, porque yo tengo entre paréntesis, 12.34, es decir, que, la volatilidad estaba alta, y en vez de coger, de ir hasta el stock, el stock me quedó más corto, ¿verdad? y por eso tuve esa pérdida así, pequeñita, de 12.34, ¿no? cuando tú entraste, ¿en cuánto lo vendiste? yo lo vendí en 66.75, y lo compré en 67.20, ahí está, aquí me dice, entré en 67.10, 67.10, es la venta, ¿no? esta es una entrada bajista, y la burbuja roja, es el precio de la venta, oh, eso fue, eso es, ¿cuánto fue lo que se vendió? si, es que tú en una vela, lo tienes todo, yo no, yo tengo, ¿cómo que en una vela lo tengo todo? es decir, en la vela verde, que tienes ahí, en las dos flechas, tienes el precio por encima, y el precio por debajo, la burbuja verde, y la burbuja roja, todo sucedió en cuatro horas, sí, en la mía, fue a las, a la una, fue a la una, ¿qué par estás mirando tú? el euro, el euro, el euro, no sé, a ver, muéstrame tu pantalla, seguro, euro, el euro, ok, perfecto, están mirándolo en cuatro horas, muy bien, ahora, ok, si tú entraste a la baja, entraste en, ahí está, en 1.6710, y compraste en, 1.6727, por eso es que perdiste esos 12 dólares, a diferencia del tuyo, todo sucedió en una sola vela, claro, es que yo entré en otro momento, yo entré justamente donde tú, donde tú saliste, yo entré ahí, ahora mi pregunta es, si tú vendiste, ahí arriba, donde dice, menos 10 mil, a 1.6710, bien, y si tú le pones, y si tú le pones, y si tú le pones un target, de 40 pips, quiere decir, que el precio, en algún momento, cayó hasta 1.6605, esos son 110, 105 pips, de caída, desde el momento de tu compra, hasta ese punto mínimo, y no se tomó el target, que se supone, que tú debiste haberlo puesto, a 40, ¿es normal que eso suceda? No, lo normal, lo normal es que, que tú hayas salido, con una ganancia de 40, porque, no, no se tomó ninguna ganancia, más bien el precio rebotó, y llegó a, comprarse con pérdida, una pérdida de 12 dólares, cuando debió, debió comprarse, con una ganancia allá abajo, en esa caída que tuvo. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando hay mucha velocidad en la caída. Cuando hay mucha velocidad en la caída, no, la verdad es que no, no entiendo, porque no se, no entiendo, no, no hay una lógica, porque no se haya comprado, si es que tú le compras, le pusiste su compra allá abajo, en 40 pips, no encuentro razón, no encuentro razón, lo que podemos hacer, es ir a la cuenta real, ¿no? Y en la cuenta real, buscar on demand, y ponerle la actividad, que hubo en ese momento, para saber, qué pasó, cuánto tiempo duró, cuánto tiempo fue, este movimiento, o sea, es posible que haya sido también, a las 2 de la tarde de ayer, por el, el anuncio de la FOMC, de la Reserva Federal, y que por eso mismo, por lo que tú dices, la volatilidad alta, que haya hecho ese movimiento brusco, y no terminó de comprártelo, eso puede ser también, sí, eso puede ser, podría ser eso, podría ser eso, sí, podría ser eso, bueno, entonces, terminó siendo una operación negativa, bueno, en mi caso, era al revés, yo no entré en esa posición, no entré en esa posición, no, pero sí entré acá, y eso terminó siendo una vela alcista, que me tocó el target, el trail stop, y me sacó, con una ganancia de tantos, espero que otra vez caiga, sí, espero que otra vez caiga, otra vez más o menos, a la altura de los 6, de los 6.66 acá, a ver si, el TTM Squeeze, se pone otra vez verde, perdón, rojo, y entro otra vez, ya está, eso es lo que necesito, muy bien, y cómo le va entonces, a las demás posiciones, ayer teníamos como 10 posiciones, 2, 4, 6, 8, 8, se ha cerrado un paro, bueno, vamos a mirar, vamos a mirar acá, en monitor, monitor, cómo le va al forex, bueno, ahí está, un realized profit, casi 90 dólares, todavía hay operaciones abiertas, que están dando buen profit, vamos camino otra vez, hasta los 10 mil, ayer teníamos 9,750, ¿se acuerdan? bueno, entonces, sí, recuperándonos, está bien, aquí en el euro, kiwi, no hay una entrada, por ahora, vamos a seguir mirando otros, y chequeando lo que ya tenemos abiertos, por ejemplo, hemos comprado, el euro dólar, eso fue, en la noche, anoche, a 1.2147, el precio llegó hasta 2149, ¿sí? o sea, dos pips, por encima de nuestra compra, y luego ha tenido un retroceso, el retroceso, no ha tomado el trail stop, no lo ha tomado, lo ha respetado, y después de haber perdido un poco de fuerza alcista, la está recuperando en la vela, de las 5 de la mañana, que va a terminar de formarse en 5 minutos, a ver si ahora le entra la compra, que puede impulsar el precio hasta ahí arriba, hasta el 2188, ¿ok? y si no, que caiga y que me tome el trail stop, que está ahí, ya está, y luego tenemos a la libra, dólar australiano, que no hay entrada, la libra versus el canadiense, que acaba de cerrarse con una ganancia, ahí está, lo vendimos ayer, esto fue, seguramente cuando yo estaba con ustedes, a 1.7197, a las 2 de la tarde, que fue justamente el anuncio de la Reserva Federal, el precio cayó bruscamente, hubo mucha volatilidad, no me tomó el target, que yo le había puesto ahí, pudo caer por debajo de mi objetivo, y no lo tomó, no lo compró, el precio rebotó, se puso lateral, y finalmente otra vez, en ese impulso bajista, pudo tomar en 1.7147, el target, entonces estamos hablando que, yo vendí a 97, y compré a 47, y por eso, he ganado 40 dólares, 14 de ellos, de los 40 ganados, 14 de ellos, han sido el correspondiente, la jornada de hoy, jueves 29 de abril, ¿sí? El resto, el resto, de estos 40, hoy nada más gané 14, el resto, o sea, 26, se consiguieron en el movimiento, que hubo el día de ayer, ayer 28 de abril, ¿se entiende así? Por eso, aquí hay dos números, el profit de hoy, y el profit open, el open, que ya no está open, porque aquí arriba dice flat 0, ya no está open, ya se cerró, fue, la ganancia, o la pérdida total, lástima que aquí, no dice, operación cerrada, sino dice PL open, bueno, este sería el PL total, si lo queremos llamar así, bien, sigamos, ahora la libra versus el franco, aquí, no hay una entrada a la baja, ni a la alza, luego la libra yen, a ver, sí, luego la libra yen, y en la libra yen, habría, dentro de poco, cuando el keyion salga, de la nube, y se ponga vertical, arriba, al cista, por ahora no, voy a ponerle una alerta, un poco más cerca, pero ya tuvimos una, ganadora, en la semana, y eso fue cuando nosotros, entramos, este día de acá, no, eso no pudo haber sido, una entrada al cista, eso no existe, para entrar al cista, eso fue una compra, para cerrar una operación bajista, que entramos, aquí, en 149,92, cuando entramos en 149,92, el precio estaba debajo del keyion, y debajo de la nube, y había fuerza bajista, en ese momento, ahí está, y entonces entramos a la baja, y luego el precio, cuando cayó, hasta por acá abajo, a 49,40, o cuando fue que compramos, ahí está, 49,48, quiere decir que, vendimos a, 1.49,92, si, esto fue, el miércoles, de la semana pasada, y compramos, a 48, de 92, a 48, ahí están, los 40 dólares ganados, esto fue, en los últimos, 5 días, porque hoy, todavía es jueves, si, hoy todavía es jueves, esto fue, el 14, y estamos 29, no, 15 días, entonces, aquí hay información, de lo que pasó, hace 15 días, porque no hemos hecho, otro trade, con la libra yen, entonces, esa información, está todavía vigente, para nosotros, ya cuando comencemos, a hacer más trades, entonces, esa información, se resetea, y comienza a mostrar, la información nueva, así parece funcionar, esta zona, del after trader, por ahora, no hay entrada, la alza, ni a la baja, en la libra llena, libra kiwi, no, tampoco, libra kiwi, no, aquí, por ejemplo, hay una salida, eso sucedió, hace poco, hace, no, hace poco, no, eso fue el lunes, el lunes, qué día, lunes 26, hace tres días, sin embargo, no aparece, nada de información, aquí en la libra kiwi, interesante, en el otro sí, y aquí no, sí, qué fue lo que pasó acá, que aquí salimos con una pérdida, creo, claro, bueno, a ver, aquí vendimos a 93,31, y compramos, a 92,74, entonces aquí hubo una ganancia de 93,31, 92,74, 25, como 50 pips aquí, nada más en este pedacito, ¿podemos entrar otra vez acá? sí, claro, pero no la vimos, se nos fue, el precio se puso al cista, y luego, aquí entramos otra vez a la baja, pero no veo que haya un, acá está abajo, aquí vendimos otra vez a 92,17, y compramos a 92,57, ¿por qué? porque aquí vendimos aquí, más o menos, ¿sí? a 92,17, muy bajito acá, y el precio, cayó hasta 90,27, hasta 90,23, y no nos tomó el target, interesante, sin embargo, subió, y nos dio una pérdida, ¿se dan cuenta? bueno, sí, mira, 92,17 fue la venta, y la compra, fue, 57, fue una pérdida esto, queríamos comprar, por debajo de 17, y compramos por encima de 17, fueron 40 pips de pérdida, y eso es todo lo que hicimos hasta ahora, en la libra kiwi, vamos a seguir con la libra dólar, la libra dólar, estamos alcistas, entramos, ¿cuándo entramos? a ver, vamos a ver acá, entramos en esta vela, la vela, la vela de ayer miércoles, 28 de abril, como las, después de las 9 de la noche, entramos acá, el precio todavía nos impulsa, hasta el target, está lateral, ¿sí? pero nuestro stop, también está, a una distancia prudente, 51 puntos, 51 pips de distancia, el momentum todavía no, no cambia, está bien, y lo que queremos es que el precio suba hasta los, 40, 13, dice que es 45 pips, no, yo quiero 40 nomás, a ver, ahí está, lo voy a ajustar hasta 40, ahí está, creo que está, está alerta, ya no, para qué, no tiene sentido, muy bien, entonces, qué pasa, que, en el día de hoy, me está dando una ganancia, de 15, pero era una pérdida de 25, era una pérdida de 25, 80, ¿sí? ahora, como cayó un poquito, ya no me está dando 15, sino 14, 70, entonces, la pérdida aumenta, claro, así está, o sea, era 25, era 25, 80, lo que yo estaba perdiendo, pero ahora, como se ha recuperado, ¿no? se ha recuperado, se ha subido un poquito, el día de hoy, nada más, he recuperado 15, casi, acuérdense que el 3, el stop está aquí en 51, pero es movible, entonces, es posible que yo no pierda 51, si no pierda, mucho menos, porque justamente ese es el propósito del trail stop, que aquí no aparece como trail stop, porque lo hice desde el teléfono, y tuve la flojera de ponerle trail stop, y le puse solamente un stop, ajá, ¿se dan cuenta? entonces, este no es un trail stop, este no es movible, este es un stop regular, ¿cómo lo puedo cambiar? vamos a ver si lo puedo cambiar acá, cancel and replace order, ahí está, y lo cambio de stop normal, a trail stop, y le voy a poner esos mismos 51, para no cambiarle nada, 51, para no cambiarle nada, ya está, ¿listo? entonces, ahí está todavía vigente la libra versus el dólar, ahora el kiwi versus el canadiense, ahí está, el kiwi por debajo de la nube, la vela por debajo del kiwi y de la nube, momentum bajista, ¿qué tenemos que esperar acá? ¿tenemos que esperar algo aquí? sí, que el kiwi salga de la nube, ¿no? no, ya está, ya está por debajo de la nube, a ver cómo puedo hacer un zoom, ya no puedo hacer más zoom, ya no puedo hacer más, para darte cuenta que el kiwi está por abajo, ya está afuera, ya hay que vender, de una, entonces el ATR es 22, vamos a vender en este caso, con Oco Bracket, y voy a ir directamente hasta el Trail Stop, y a cambiárselo, 22 será, a ver, déjame confirmar esto, sí, 22, 22 más la mitad de 22, que es 11, sería 33, vender con Oco Bracket, y el Stop, lo cambio a Trail Stop, y le pongo, diga 33, me decía el doctor, el pediatra, 33, cuando te quiere chequear los pulmones, 40 de ganancia, y el límite lo cambio a mercado, ya está, 33, nos acabo de vender, en este caso, el kiwi versus el canadiense, a 89,12, ya está, 89,12, espero que caiga, 40 pips, ¿cierto o no? a ver, no, aquí dice 31, vamos a ajustarlo hasta 40, ¿por qué dice 31, cuando yo le puse 40? porque, el spread, ¿sí? hay dos pips, ahí hay dos, era una diferencia de nueve, y el otro es como lo vendía el mercado, entonces, ese, slippage, como se le llama, produjo esa diferencia grande, pero ahora mismo, lo agarramos justo en el momentum, en el momentum de la vela, que acaba de abrir a las nueve de la mañana, que está teniendo una aceleración, hacia la baja, y por eso que ya estamos positivos, perfecto, entonces, entrada en el kiwi cat, y luego, tenemos a la libra versus el franco, que no hay entrada, para nada, y luego tenemos a la libra versus el yen, habría entrada siempre cuando el kiyung esté por encima de la nube, pero no lo está, el kiyung no está encima de la nube, luego la libra versus el kiwi, la libra versus el kiwi, tampoco hay entrada, la libra versus el kiwi, la libra versus el kiwi, la libra versus el kiwi, si es que no has entrado, hay punto de entrada ahora mismo, el ATR es 34, más la mitad de 34, que son 17, serían 51, de trail stop, yo entré aquí, cuando el precio estaba en 39,68, ahora está en 39,52, estaba perdiendo unos 14, más 11, serían 25,80, 25,80, estaba perdiendo, pero el precio se ha recuperado en la vela de hoy de las 5 de la mañana, se ha recuperado, el día de hoy estoy recuperando unos 9 dólares, 10 dólares, entonces ya no estoy perdiendo 25, estoy perdiendo solamente 16, o menos. Dice una pregunta, sí, en la anterior, en el neozelandés, con el canadiense, el OCI, el stop me quedó a 24 puntos, en 89,42, ¿cómo puedo...? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El neozelandés versus el OCI. El kiwi versus el OCI. No, 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 no. El que recién acabamos de hacer. Pero tú lo tienes, tú lo estás mirando ahí, dime, ¿qué parece? Es el NZD con el canadiense. Ok, el NZD con el canadiense. Listo, este, ya. Este. Sí, el stop, yo le puse 33. Sí, 33. El trillisto. Me quedó de ATR y me quedó en 24. Claro, por el spread y por el slippage. Y a mí me ha quedado en cuánto? Igual. ¿Dónde estás? Perdón, es al revés, arriba. Te ha quedado en 24. Te ha quedado en, a mí me ha quedado en 21. Yo normalmente no lo muevo, lo dejo ahí, tranquilito. Ok. Ok. Si quieres moverlo, puedes simplemente lo ajustas dando un clic derecho y cambiándolo. Le pones cuánto. ¿Cuánto era la diferencia? La aparición 21, ¿no? De 33 a 21 son 12. Sí. Entonces, de 33 le sumo 12. Serían 45. A ver, vamos a hacerlo así. Entonces, ahora tiene que aparecer en 33. Apareció en 30, aquí, mira. Bueno. Ok. Pero bueno, ya cogí la idea. Mira, está bien, porque está encima del Kijun. Ok. Gracias, Luis. Listo. Vamos a ir con el siguiente que se llama Kiwi vs. Franco. Yo estoy a la alza y el precio ha caído, pero todavía no me toma el Trail Stop. Pero está a punto de tomarse el Trail Stop. Puede ser que lo tome dentro de unos minutos. luego el Kiwi vs. el Yen, Kiwi y Yen. Ya, ya hicimos un profit aquí. Ya hicimos un profit. Ya no estamos en la posición. Entramos en el Kiwi vs. el Yen ayer en la mañana en 78.61 y el precio tocó el Target. Allá arriba en 79.06. O sea, ganamos unos 40 pips. Ahí está, 40 pips. ¿Y está dando oportunidad ahora para entrar otra vez? No, porque no hay momento en el System. Entonces, no entramos. Listo. Seguimos. Kiwi vs. el dólar. En este entramos acá en 72.20 y el precio cayó y nos tocó, nos sacó con el stop en 71.95. Luego se recuperó, ¿sí? Y no estábamos mirando esto, pero aquí nos hubiera dado una entrada ayer en la mañana y luego no entramos en el Kiwi vs. el dólar, como aquí más o menos a las, entre las 9 y las 12, la 1 de la tarde. Entonces, si hubiéramos entrado aquí, hubiéramos entrado más o menos en 72.26 con 40 pips, o sea, tendría que haber llegado a 72.66. Ya en 72.66, ya en este movimiento aquí fácil nos hubiera dado nuestro 40 pips. Bien, fácil. Ya está. Por ahora no hay entrada, pero puede aparecer una oportunidad que nos podamos perder así como la que perdimos ayer, sí, así que le voy a poner una alerta para no perderla. Si es que sucede, entonces nos va a avisar que el Kiwi vs. el dólar entonces daría una oportunidad más o menos por esta zona de los 72.65. Ya está. Ahora el dólar vs. el canadiense, dólar vs. canadiense, todo sería bueno si el TTM Squeeze se pone rojo otra vez para entrar a la baja, ¿no? Así que le voy a poner una alerta ahí porque podría aparecer luego, más tarde. Luego el dólar vs. el franco suizo que también es lo mismo, ahora mismo está dando punto de entrada. Voy a tomar una venta ahí tomando en cuenta que el ATR es 22. Entonces voy a vender como un cobracket 22 más la mitad de 22 serían 33 también. Y le voy a poner acá tomando en cuenta el spread 1, sí, está bien, 33. 33, no hay problema, 33. Y el target 40 y tanto, ¿no? 40, 40, ahí está. Y por último voy a cambiar el limit por el market, confirmar y enviar. Ahí está, el trail stop se puso en el keyjun, perfecto. Y ahora simplemente ajusto, ahí está, a 40, a 40 grados. Muy bien, ya está entonces a 40 pips una venta acaba de entrar en el dólar versus el franco suizo y finalmente tenemos al dólar versus el yen japonés que no está dando punto de entrada. Son las 9 y 15 de la mañana, vamos a terminar nuestra sesión aquí, si es que no hay alguna pregunta, ¿les parece? O bien, entonces, gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima sesión, bye, un abrazo, bendiciones, que estén bien. Traders, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Les hablo Luisa Ramírez, coach y cofundador de la Escuela de Trading e Inversión de Epic Traders y estamos en la sesión correspondiente al día jueves 29 de abril del 2021 y hoy día vamos a hacer un poco de especulación con opciones como activo principal en nuestra operativa múltiple. Después, si el tiempo nos alcanza, también miramos cómo nos va en el mercado de los futuros, el mercado de Forex. Muy bien, entonces, hasta las 10 y media de la mañana más o menos va a durar esta sesión. Aquí tenemos a tres principales activos que utilizamos para operar el mercado de las opciones. SPY, que es el ETF del SPX, el Standard & Poor's 500, opcionable, muy líquido, también el ETF del NTX, del Nadex, el conocido como QQQ y finalmente a Apple, que es la compañía con mayor capitalización de mercado que existe. Estamos en abril del 2021. Esa es la información que tenemos hasta el día de hoy. Muy bien, entonces, tenemos un par de watchlists en las cuales apuntamos, seleccionamos y allí colocamos los contratos que pueden ser candidatos a comprarse en el caso alcista o bajista. Aquí tenemos contratos que ya están fuera de actualidad, los cuales vamos a borrar uno por uno y vamos a adicionar contratos nuevos con información actual. Vamos a borrar todos los que tenemos aquí, nos paramos en cada uno de ellos, cuando ellos se sombrean de azul, le damos un clic a la tecla de backspace en el teclado de la PC o del laptop y vamos a ir a borrar todos estos contratos que ya no tienen más vigencia para nuestro interés. Muy bien, entonces, ahora vamos a ir a trade y en trade en este caso, el primer caso, estamos observando las inspiraciones que tiene el símbolo que tenemos aquí que se llama SPY, SPY, el ETF del sector del índice estándar 1 por 500 y vamos a buscar una inspiración no menor de 5 días. En este caso podría ser el del 5 de mayo que es 6 días hasta ahora si es que completa con lo que necesitamos con la condición de que la volatilidad sea menor de 50%, en este caso sí, listo, entonces ese contrato es el que vamos a abrir de ahí vamos a sacar alguna oportunidad, alguna opción y vamos a ponerla en nuestra lista de calls y de puts también. No sabemos para dónde va el mercado, lo que sí sabemos es que hay una expectativa que se mueva a 5.60 como ese es el dato que está aquí entre paréntesis, 5 dólares con 60, el día de hoy dice 2.27, sí, vamos a utilizar el 5.60 y el 5.60 nos dice que si el precio sube de 4.20 más 5.60 subiría más o menos hasta 4.26, 4.25, ¿sí? Entonces, esos contratos nos pueden servir en el hipotético caso que el precio de este activo suba de precio, esos contratos, los calls, se pueden valorizar. Entonces, acabo de seleccionar el 4.25 y lo he puesto en la lista de los calls, call 4.25 que vence el 5 de mayo y luego los voy a seleccionar por el que tenga más volumen. Voy a escoger dos opciones, ese que cuesta 23 dólares y ese es uno que cueste un poco más que según lo que dice aquí el 3.421 podría ser este mismo, el que cuesta casi 100 dólares. Contratos baratos en estas fechas. Hoy día, según lo que he recibido como noticia del crecimiento del Producto Bruto Interno correspondiente al primer trimestre del año 2021, es decir que la economía americana ha crecido un poco más del 6% y eso es demasiado bueno para las circunstancias y el contexto de estar en la mitad de una pandemia mundial donde una buena parte de la población ha muerto. Entonces, es una gran noticia y yo creo que el día de hoy vamos a tener un día al cista, entonces, podría utilizar este contrato, ¿no? El contrato 4.21 call de Standard & Poor's 500 del SPY que vence el 5 de mayo para poder obtener una buena capitalización cuando este contrato se beneficie si es que este activo sube de precio. pero si no sube de precio si cae bueno la expectativa del Market Maker es que a la fecha de vencimiento de estos contratos caiga 5.60 o sea que se mueva 5.60 podría ser a la baja también y si consideramos que caiga 5.60 de 4.20 podría caer a 4.15 aproximadamente entonces el strike 4.15 lo voy a seleccionar y lo voy a poner como un candidato a los contratos PUT de la misma manera depende de mi capital dependería de mi capital para obtener una oportunidad un poco más importante que se pueda valorizar mejor con el 4.18 por ejemplo en mi caso porque él cuesta menos de 300 dólares cuando yo tengo un capital de 3.500 y pues hasta 350 sería lo que podría yo invertir en las opciones entonces este segundo candidato lo voy a poner aquí en los contratos PUT el 4.18 el 4.15 la selección del que corresponda si es que el precio de SPI me da punto de entrar a la baja compraría el que tenga más volumen de los dos y el que esté todavía dentro de mi capacidad de compra muy bien ya hicimos el trámite con SPI ahora vamos a ir con QQQ que es el ETF del sector tecnológico lo que queremos es una fecha de expiración que no esté muy cerca dentro de los próximos 5 días quizás el 5 de mayo también aplica mientras la volatilidad esté por debajo del 50% todo bien entonces sí ese mismo contrato esa misma expiración es la que voy a solicitar aquí ya está y ahora el espectáculo del market maker que es el dato que está entre paréntesis me dice que el precio podría moverse no se sabe pero a la alza o a la baja 11 dólares si el precio ahora mismo está en 3.42.30 y sube 11 dólares entonces podríamos pensar que el precio podría subir hasta 353 entonces el 353 en este caso no está pero está el 352 que es antes de el 353 entonces el 352 lo voy a agregar a la lista de los calls porque el 353 no está pero si podría yo ir a buscar un contrato con una mejor valorización depende de mi capital podría conseguir el mismo que está aquí a The Money el 344 que está más barato que lo que yo puedo comprar o sea está accesible a mi capital así que también lo voy a agregar a la lista de los calls y por lo consiguiente voy a hacer lo mismo con un par de contratos puts si el precio cae 11 dólares en este caso que caiga de 342 a 330 31 quizás el 335 me sirve el 330 ya está muy lejos entonces ese 335 lo voy a agregar a la lista de puts y lo mismo voy a hacer con un contrato que cueste un poquito más de acuerdo a mi capital el 338 es candidato para escogerlo seleccionarlo y ponerlo en la lista de los puts en este caso ya está el trámite con con ahora el último que es la compañía de mayor capitalización que hay que se llama Apple y voy a buscar bueno Apple no tiene inspiraciones del 5 de mayo pero si tiene del 7 de mayo y el 7 de mayo hay una volatilidad que está alta pero todavía por debajo del 50% entonces el expected move me dice que puede moverse hacia el alza o hacia la baja 6 dólares con 60 centavos y si considero el precio actual de 137 el precio podría subir otros 6 dólares subir de 137 a 143 entonces el 143 podría valorizarse si el precio sigue subiendo así que lo voy a poner en la lista de los calls un contrato que esté más cerca a la zona de ATM pero que no cueste más de mi capital podría ser el mismo que está aquí en el ATM ahora el 138 y él sería una mejor opción para comprarlo y se valorice y no sé para dónde va a ir el precio podría caer también si cae 6 dólares caería de 137 a 131 entonces el 131 es el de los puts que a mí me serviría porque se puede valorizar depende de mi capital podría escoger una mejor opción el 133 quizás que cueste ahora casi 300 dólares o sea hasta 300 dólares es mi capital tengo que respetar eso y ya está entonces así mismo ya tengo dos contratos calls y dos contratos puts de todos lo que estoy haciendo es ponerle una alerta al MNQ cuando llegue a la zona todavía que no ha llegado que es 14.064 porque cuando llegue ahí y se tome una orden de compra en el microcontrato del MNQ esto ya me daría como que una señal de entrada también para el QQQ y para Apple son las 9.25 de la mañana yo ya seleccioné mis contratos ahora lo que hace falta es hacerle un pequeño análisis a Apple Apple ha llegado en el aftermarket de ayer cuando reportó los earnings que fueron que fueron positivos pero déjenme ver si fueron mejores que los anteriores estamos hablando que Apple ha tenido una mezcla de datos de earnings que han ido entre los 2.58 cuando reportó en julio del año pasado y luego 73 centavos o sea cayó unas cuatro veces sus earnings por acción esto fue en octubre del año pasado y el último quarter del 2020 es lo que corresponde entre septiembre y diciembre tuvo un dato que superó el anterior por dos veces eso fue bueno en 168 se esperaba 140 y esta vez ha reportado 140 pero se esperaba 99 entonces 50 centavos por encima de lo esperado es bastante bueno se puede decir una sorpresa y todo hace suponer que el precio va a caer un poquito va a caer un poquito y luego va a subir entonces esperemos el retroceso ya en el premercado perdón en el aftermarket del día de ayer llegó a 139.5 139.50 y luego ha caído por varias oportunidades durante la noche y la mañana de hoy hasta los 133 entonces esperemos un retroceso al menos hasta la media de 20 perdón de 200 aquí o que suba hasta los 139.50 de una vez en la apertura hay también una zona de resistencia en el premercado de hoy que no ha podido superar los 137.80 137.80 y no ha podido superar los 137.80 entonces ahí tenemos dos zonas interesantes donde el precio podría en la apertura moverse eso es Apple ahora vamos a mirar SPY SPY ahí está SPY entonces desde el punto más alto que en el mercado abierto ayer tocó que fueron más o menos los 419 y eso sucedió eso sucedió a las 2 y 40 de la tarde luego cayó cayó de una manera fuerte no o sea a ver vamos a sacarle la alerta esta de aquí que no nos deja ver el precio es más vamos a colocarle las alertas aquí que las alertas no aparezcan con una línea sino que aparezcan solamente con una flecha a la mano derecha me salió en verso sin hacer esfuerzo entonces cuando le pongo una alerta va a salir una flecha a la mano derecha y no va a salir una línea que me tapa mi análisis la observación del precio llegó entonces a las casi las 3 de la tarde hasta los 419 aproximadamente y luego cuando retrocedió antes del cierre cayó hasta los 416 vamos a eliminar un poco de líneas aquí 416 muy bien y luego ya en el día de hoy no todavía ayer a las 9 casi las 10 de la noche hizo varios puntos altos y está superándolos cada cierto tiempo cada cierto tiempo pero ha tenido un retroceso importante a las 8 y 45 de la mañana y ha caído otra vez hasta esta zona que ya conocía ayer a ver si se marca donde yo la quiero que se marque aquí hasta los 517 abre el mercado todo bien hay alertas en en Apple en QQQ en Y en EDX en UL se compró el contrato del Standard & Poor's en 4209 SPX marca encima de un precio o sea si mercado alcista acaba de hacer lo mismo SPY subiendo pero nosotros esperamos que se forme la primera vela de 5 minutos pacientemente y luego lo que salga para donde salga es lo que a nosotros nos da el punto de entrada mientras coincida con otros datos que ya sabemos cuáles son como el volumen como el tiempo que esa vela toma y como la sincronización con el mercado de los microfuturos en este caso si estamos mirando el Standard & Poor's 500 el SPY entonces lo que nos toca mirar es el diagonal MES o el ES o el SPX lo que quieras pero que esté una que haya una sincronización entre esos dos mercados entonces ayer compramos 25 acciones de Deutsche Bank del banco alemán de DB y se acaban de vender en 13.90 muy bien vamos a a ver en cuanto si ganamos o perdimos para ello tenemos que ir a Day Trading perdón estos son commodities Day Trading Stocks y poner acá DB si nos dio nuestro 1% perfecto es lo que estamos buscando muy bien muy bien entonces con el Deutsche Bank regresemos a las opciones de Day Trading y SPY entonces abre hacia un alto y ahí justamente comienzan a vender todos los que habían comprado ayer antes del cierre y a nosotros nos interesa que se termine de formar la primera vela de 5 minutos y es que la cosa sigue al cista entonces compraríamos un contrato call tenemos dos opciones dos candidatos de los calls el call 421 y el call 425 ambos fecha de expiración el 5 de mayo ambos están dentro de nuestra capacidad de compra todavía y ambos tienen un volumen importante más de 300 contratos comprados el día de hoy así que perfecto lo que necesitamos es de que la vorágine de la apertura termine esta vela que era tan bonita verde ya no es tan bonita y tan verde entonces tenemos que evitar ese tipo de actividad muy volátil en la apertura del mercado americano por ello tenemos que tener paciencia de esperar la formación de la primera vela encasillarla y después mirar hacia dónde va el precio nada más eso es observación observación nosotros estamos sentados mirando la pelea de lejitos y observamos observamos como les dije probablemente haya un retroceso hasta la media móvil de 200 para que luego comience a subir otra vez no sé si eso va a pasar pero es una probabilidad la probabilidad el precio está bastante estirado desde el precio desde el cierre de ayer hasta donde está ahora ha habido un incremento importante de 2 dólares con 70 centavos aquí lo está diciendo 2 con 75 entonces necesita una corrección necesita una corrección y esa corrección puede caer hasta la media de 200 aquí en 5 minutos o quizás no necesita una corrección y el precio sigue subiendo sin parar 9 y 34 de la mañana un minuto más y se forma la primera vela de 5 minutos que nos va a servir para marcarle los rangos un contrato call si es que el precio sigue subiendo podría ser este el 425 que cuesta no sé costaría 60 dólares o un poquito más cuando nos toque comprarlo o quizás el 421 que ya nos cueste como 200 230 250 cuando nos toque comprarlo no sé esperemos pacientemente y en QQQ como se como luce la primera vela exactamente igual en una incertidumbre fuerte y en Apple en Apple la misma hipótesis que el precio iba a caer hasta la media de 200 y que luego habría una posibilidad que rebote ahí y que vaya a ponerse por encima de los 138 incluso que llegue a los 139 50 pero también podría romper la media de 200 y caer hasta los 134 tenemos esas dos posibilidades ya pensadas por eso que hemos importado candidatos PUT también listo entonces en el mundo de los microfuturos está puesta una alerta en el microcontrato del MNQ donde se comprarían a ver cómo cómo lo van en los microfuturos de hecho ya tenemos una oposición comprada en el MNQ dos contratos comprados que por ahora están retrocediendo bastante en el petróleo ya nos dio nuestro target 130 bueno es que ustedes no me vieron entrar en el petróleo entré en la noche de ayer en el Russell está todavía ahí peleando en el mes ha habido un retroceso pero estamos alcistas igual que en el MNQ y también alcistas en el Tao todos estamos alcistas muy bien entonces Apple amenaza con romper a la media de 200 pero ya sabemos que eso es manipulación la mayor parte de las veces nosotros ya tenemos a nuestra primera vela de 5 minutos formada así que vamos a encasillarla listo hacemos un zoom miramos el mínimo de la primera vela abrimos el casillero este rectángulo y lo estiramos a la derecha todo lo que podamos respetando los precios altos y bajos de la primera vela vamos a ver si lo dibujamos bien si ahí está tomando el alto y también tomando el bajo el bajo creo que todavía le hace falta un poquitín un poquitín de bueno pero ahí está la media de 200 que nos sirve como límite está bien listo entonces estamos pensando que una vela que abra por afuera de esta zona ya nos da y si tiene fuerza bajista nos da la entrada a la baja la entrada a la baja a ver son las 9 y 37 se falta unos 3 minutos para que esta termine de formarse y la próxima si es que abre por fuera y que rompa el mínimo que esta está haciendo hasta ahora entonces nos daría una oportunidad de entrar a la baja en Apple un contrato que se puede valorizar bien en Apple de los PUT podría ser el que cuesta 70 o el que cuesta 130 el que cuesta 130 el PUT 133 estamos hablando que el nos costaría 130 pero quizás en un ratito nos cueste un poquito más 150 150 150 si nos cuesta 150 me alcanzarían para comprar 2 y entro de una vez con una con una orden que creo que ahí se puede mover un 10% entonces preparo la orden con un 10% para comprar 2 contratos el PUT 133 de Apple si es que el precio cae por debajo de 135 y que el MNQ coincida con esta hipótesis ok vamos a ver muy bien el MNQ entramos a la alza cuando el precio ah no todavía no estamos a la alza MNQ a ver a ver vamos a ver MNQ si se compró un segundo contrato eso fue algo que no estamos esperando muy bien Apple alerta en Apple ahí está tocando alerta en Apple son todavía faltan un par de minutos todavía esta vela tiene para extenderse un poco más a la baja así que vamos a esperar hasta donde se extiende para agarrar nuestra línea nuestra alerta y ponérsela hasta donde quiere extenderse donde te quieres extender todavía le hace falta un minuto y pico así que vamos a esperar y en SPY ya terminó de formarse la primera vela de 5 minutos vamos a hacer lo mismo vamos a encasillar a la primera vela de 5 minutos y como hacemos siempre poner alertas por arriba y por abajo para ver hasta donde podría irse el precio por arriba y por abajo hay una distancia interesante entre el precio que podría caer por debajo de la cajita y la media mueble de 200 eso sería 50 centavos podría valorizarse un 3 4 5% un contrato put y en cubo vamos a hacer lo mismo encasillar la primera vela de 5 minutos de la parte superior la parte inferior ya está aquí hay una distancia un poco más pequeña entre una vela que nos dé punto de entrada y la media móvil de 200 así que aquí no habría una oportunidad cuando salga la caja hasta que caiga hasta la media de 200 sino cuando caiga por debajo de la media de 200 ahí habría una oportunidad por debajo de la media de 200 o sea por debajo de 140 140 50 por ahí 141 por ahí muy bien entonces también una alerta por encima no sé para dónde vamos a esperar pacientemente para dónde nos indique el precio y tenemos alertas así que todo bien vamos a estar pendientes de lo que pase aquí pero podemos estar mirando también otros mercados tenemos una operación bajista en el Russell que está positiva tenemos una operación en el mes alcista que está negativa tenemos una operación dos de hecho contratos comprados en el NQ que por ahora están perdiendo 131 dólares y tenemos una posición en el DAO que es alcista y está negativa porque el precio está cayendo pero todo bien cada una tiene un stop y tiene un target así que ellas tienen que trabajar de acuerdo a lo previsto sin que uno tenga que meter mucho el ojo muy bien entonces nosotros estamos ocupándonos de las opciones y lo que está mostrando el precio de los diferentes activos es un retroceso que era normal ese retroceso en el MNQ podría podría caer hasta la media de 25 en 5 minutos hasta la media de 25 minutos ahí están ha tenido un retroceso importante ya en la apertura puede ser que ya sea el precio que los compradores están buscando lo mismo le pasaría al QV aquí mismo ya podría impulsarse al alza así que cuando llegue por encima de 34310 ya nos muestra el punto de entrada entonces nosotros entramos al alza o cuando cayese por debajo de los 341 nos está dando la entrada a la baja vuelvo a ser no tengo la minoría pero nosotros estamos preparados con contratos con nuestro arsenal lleno muy bien mientras eso pasa vamos y miramos forex ¿qué les parece? en forex caminando el OCCAT bastante bien retrocediendo el OCCIWI o un poco más retroceso tiene el OCCDólar caminando bien al alza el canadiense versus el franco después el euro versus el canadiense también retrocediendo el euro y ya se cerró la libra canadiense el libra dólar bastante bien recuperándose positivo el kiwi versus el canadiense de las que están abiertas también positivo el dólar franco de las que están abiertas son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y tenemos una positiva dos positivas tres positivas cuatro positivas cinco positivas y seis positivas ¿cuántas dijimos que había? diez ¿no? dos cuatro seis ocho nueve nueve y de nueve hay seis positivas y una negativa dos negativas tres negativas de las que están abiertas entonces de nueve tenemos seis positivas y tres negativas eso es un buen porcentaje ¿no? como un 70% y en el día y en el día caminando rumbo a los 10.000 estamos bien estamos bien en el mercado forex listo ahora en micro futuros ¿cómo vamos? ya está positivo ya está positivo el russell perfecto ya se está acomodando el mes y el nq vamos a mirarlo aquí abajo en el quick chart está entrando un poco de compra muy bien perfecto si nos quedamos mirando miramos un poco más abajo cerramos los balls y los puts y miramos un poquito el volumen que aparece en la parte inferior del quick chart a ver si nos permite mirar aquí creo que no tenemos ese dato ahí lo que podemos hacer es abrir los gráficos e ir a la configuración a la configuración de los micro futuros y mirar el que nos interesa o sea el nq mnq 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 aquí está a ver ah bueno se tomó el stop muy bien se tomó el stop perfecto pero ¿saben qué? nosotros tenemos un plan plan B ¿ya saben cuál es el plan B, no? el plan B es vender a ver el plan B es vender cuando vamos a vender vamos a ver la vela de hora hasta ahí le aguantábamos un retroceso entonces la venta estamos hablando de esta zona si el precio cae por debajo de la de 20 de la media móvil de 20 podría caer hasta los 13.953 que según el ATR o el SPECTEMUF era donde hasta podría caer hasta ahí podría caer entonces incluso el Fibonacci nos dice que esa es la zona interesante del retroceso del 61.8 hasta ahí vamos a borrarlo primero para poder dibujarlo mejor un rectángulo debajo de la media hasta el 61.8 ahí ¿saben? pero como dice el ATR está en el camino entonces ahí hasta ahí esto es en una hora en 5 minutos va a marcarse entonces lo que voy a hacer es este límite que aparece ahí lo voy a sacar esa es la orden y le voy a borrar todas estas órdenes que parece que ya no me sirven por ahora y le voy a vender acá en 13.981 si el precio cae ahí 13.981 con una plantilla de MNQ aquí dice 20.10 13.981 aprovechando aprovechando el momento un bajista que ahora mismo está mostrando le voy a poner una orden acá ahora voy a sacar el Fibonacci completo para eliminar un poco de ruido ahora listo entonces vendería cuando el precio caiga por debajo de 13.981 en 79 buscaría en el 61.8 donde dice la TR ahí que podría llegar a caer en 13.955 y una vez que me tome la venta ahí el stop se lo voy a poner lejos lejos por ahí arriba ahora voy a aprovechar esta orden que anulé y le voy a poner otra orden de compra 140.65 140.65 140.65 aquí estás sigo conservando la cantilla 140.65 140.65 entonces voy a poner una compra y le voy a poner un target de acuerdo a lo que dice el expect move que podría llegar el precio hasta ahí arriba y el stop que acaba de aparecer aquí se lo voy a poner por debajo de todas estas zonas hasta donde voy a vender hipotéticamente ahí lo voy a poner el stop el stop en 13.982 aproximadamente muy bien la noticia de Market Watch dice registran precios históricos más altos el MNQ y todo lo demás eso es cierto pero ahora están teniendo una corrección y esa corrección es normal como había dicho hasta la media de 200 si sigue cayendo vendemos si el precio sube otra vez encima de los precios más altos de 14.064 yo compraría en 14.065 y vendería en 14.148 ahí hay un stop el stop rojo que es este de aquí el precio estaría por debajo de las medias de 200 bueno muy bien ese es el MNQ y el mes en el mes estamos alcistas se compró cuando llegó a 4.210 normalmente tiene un retroceso bueno ya sabemos que eso es normal el retroceso lo estamos esperando que rebote en el 23.6 o en el peor de los casos que caiga un poco más antes de que rebote antes de que rebote un poco o sea que caiga un poco más quiere decir hasta la media de 200 y ahí que rebote vuelvo a hacer vuelvo a utilizar para rebotar la verdad no tengo idea pero mi stop está por debajo de la media de 200 y es más también estoy preparado para entrar a la baja si es que arrastre esto inconscientemente vamos a ponerlo de la media debajo de la 200 muy bien entonces si el precio sigue cayendo entre el 38 el 50 y el 61 ahí tengo dos chocolatitos ahí puedo aprovechar una caída del precio si es que se le ocurre caer por debajo de este impulso el SISTA que ha tenido por debajo de los niveles de la media móvil de 200 que yo vendería aquí voy a poner una orden de venta en 4194 misma plantilla igual me sirve 4194 voy a buscarlo en el anti-trader 4194 acá está venta ahí está vendería en 4194 58 por ahí y el target el primer pedacito de chocolate se lo pondría ahí en el 50% entonces estoy buscando un movimiento entre el 38.2 y el 50% en la caída y el stop que es este de acá el verde se lo pongo por ahí arriba lejos allá en el precio más alto histórico que está haciendo por ahí arriba lejos y una segunda entrada a la baja aquí por debajo de 4190 vamos a buscarlo otra vez en la misma plantilla la estoy conservando 4190 muy bien aquí está la segunda venta 4190 aquí está y el target se lo pongo corto ahí está en el 61.8 4187 esta venta también tiene un stop que es esta yo creo que está bien ahí ahí está por encima de la media de 200 y por encima del 23.6 de Fibonacci entonces ya tengo una orden alcista y dos órdenes bajistas en el mes y vamos a ver para dónde va el precio por ahora el QQQ está por debajo acaba de tocar la alerta así que vamos a ir a la configuración de las opciones de IPA porque quizás ya está dándonos una oportunidad para entrar a la baja vamos a abrir vamos a abrir las opciones acá los calls y los puts en todo caso los puts nada más porque ellos son los que están muy cerca de dar un punto de entrada estamos hablando del QQQ porque ahí acaba de sonar la alerta y dice que el precio está saliendo por afuera de la cajita si se dan cuenta ustedes la vela que está trabajando ahora que abrió hace cuatro minutos casi cuatro minutos está rompiendo la media de 200 vamos a esperar que ella termine de hacer su trabajo hacer su trabajo quiere decir que haya una vela que confirme que realmente quiere romper la media de 200 muy bien hace falta un minuto nada más para esperar eso a ver si la próxima confirma lo que está está tratando de hacer vamos a eliminar las líneas estas las líneas amarillas que ya no sirve más cuál contrato podría yo comprar qué contrato tengo dos opciones el put 335 y el put 338 el 335 cuesta 150 dólares aproximadamente y el 338 me gustaría como 225 aproximadamente cuál de los dos tiene mejor volumen la verdad los dos tienen un volumen idéntico yo porque mi 5% o 8% de ganancia se va a cumplir en el contrato que cuesta más caro obviamente voy a escoger el 338 que es el de acuerdo a mi capacidad muy bien entonces acá tenemos el movimiento del contrato en la parte inferior yo lo voy a comprar si es que me da punto de entrada obviamente o un template que me diga no sé 5% ahí está 5% compraría un contrato que me cueste 216 dólares o 225 dólares más o menos cuando llegue la oportunidad siempre y cuando siempre y cuando me confirme esta vela que está abriendo ahora el precio más bajo de la vela anterior ahí está está tratando de darme el punto de entrada en su camino el MNQ está cayendo probablemente hasta la media de 200 yo creo que yo ya estoy listo para comprar entonces ¿por qué? porque el MNQ ya se tomó el stop que le había puesto ahí abajo entonces voy a comprar este contrato y me va a dar 5% de ganancia ahí me está dando 5% de ganancia de una vez porque le agarré con el momentum preciso ¿sí? momentum preciso ya está esto lo puedo hacer manualmente también sin ponerle un target a cambio y simplemente cuando me dé el 5% yo agarro y lo vendo automáticamente pero cuando tú le pones una orden que está ahí con una plantilla establecida va a ser algo incorrecto lo que tienes que hacer es cambiarlo a 5 y cuando te dan el 5% lo vendes al mercado así a ver si se toma la orden listo ahí se tomó la orden entonces si tú te das cuenta lo que compramos show trades del contrato a ver muéstrate creo que no no se va a mostrar si es que yo no lo pongo acá esto dice que se compró a 229 pero no me está diciendo cómo lo vendí el spread es de 6 dólares déjame cambiar de contrato y luego regresar al mismo ahora hay una información equivocada aparece la burbuja de la compra explicando que esto está más arriba a ver vamos a mirarlo en una hora si en una hora esto está más claro entonces en una hora me dice que yo lo he comprado en 229 y lo he vendido en 237 me puede dar oportunidad para seguir haciendo otro trade si vamos a esperar que abra la siguiente vela en esta misma puede ser vamos a regresar a 5 minutos ahí está voy a otra vez a comprar ya sin plantilla lo voy a manejar manualmente 1% perdón 5% voy a comprar entonces ahora ahí está lo compré 243 243 el promedio del precio es 236 pero aquí en el wash list está diciendo que el average price ahora mismo ha sido 243 y voy a esperar que caiga hasta el soporte este que está acá seguramente cuando llegue ahí me está dando el 5% 3% yo quiero que el MNQ llegue hasta la media de 200 en su caída vamos a ver vamos a ver si lo hace la media de 200 está ahí a una distancia de el precio actual está en 13,964 y la media de 200 está en 13,990 o sea 60 puntos de distancia vamos a esperar que haga el movimiento vamos a hacer una cosa le voy a poner una alerta al MNQ cuando toque esa zona yo vengo y compro perdón vendo el contrato que acabo de comprar bien entonces para que haga su trabajo y uno esté ahí lanzándome la vista y mientras tanto puedo ir a mirar este mismo universo del mercado de los micro futuros para ver que otra oportunidad aparece vamos uno por uno el petróleo está retrocediendo el Russell y aparece que encuentra la compra todavía vamos a mirarlo en una hora primero muy bien el precio se impulsó hizo el máximo en 2322 ahí encima de esa zona le tenemos una compra la compra establecida ok ahora que pasa si cae bueno si cae tendría que caer por debajo de esta línea que le estoy dibujando entonces debajo de esta zona aparece vamos a borrar este rectángulo que está acá vamos a borrárselo de ahí vamos a borrarle esta línea aquí ok si cae estamos hablando que podría caer podría caer hasta esta zona de aquí comenzando esta zona pero también podría caer hasta esta zona de acá muy bien entonces vamos a identificar una zona de alta probabilidad esta es la primera y esta es la segunda bien esto coincide con el impulso del Fibonacci o no a ver impulso del Fibonacci y aquí está acá ahí está en el 50 ahí está entonces entre el 50 y el 61 podría aparecer una oportunidad entre el 50 y el 61 muy bien entonces en 5 minutos podemos aprovechar un movimiento entre 2300 un poquito por debajo de 2300 2299 2299 ahí está ahí vendería yo 2299 ahí está buscando un target en el 61 o sea aquí 2297 vamos a ver si se presenta así el stock se lo voy a poner encima de la de 200 y voy a esperar que el precio caiga y haga este movimiento de aquí aquí el MNQ ya está positivo ¿cómo es posible si esto estaba negativo? ah para que después sí entonces el MNQ ya está positivo vamos a esperar que toque el target que le hemos puesto vamos a ver si es cierto el MNQ el MNQ estamos a decir cistas y tenemos un stop muy cerca de donde está es una venta el stop donde está el stop estamos en cistas el stop está el rojo acá está el stop está por debajo de la zona de acumulación que es las velas que formó ayer en toda la mañana prácticamente todo el día por ahí está el stop aquí lo podemos ajustar sí lo podemos ajustar lo podemos ajustar a la zona esta donde está ahorita la venta debajo de la media donde está ahorita sí lo podemos ajustar ahí lo podemos juntos ahí se toma la venta y luego se vende otro en la caída que podría tener el precio esa caída esa venta que haríamos ahí tiene un stop ahí arriba lejos el precio se compró hace un segundo cuando llegó hasta ahí arriba se compró y ahora está cayendo por eso nos está dando una pérdida de 152 dólares ya le estamos poniendo un stop ahí al M&M y vamos a ver si se cierra y se abre una posición bajista ahora muy bien ¿qué más? hay alguna otra posición aquí bueno tenemos dos nada más el Dow y el Nasdaq no tenemos un stop en el Nasdaq desde que se tomó la compra acá arriba el precio ha caído y nuestro stop ¿dónde está? no veo el stop ¿ustedes lo ven? yo no lo veo no lo veo el stop vamos a ponérselo otra vez aquí en 13.875 13.875 voy a poner un stop la posición al sistema 13.875 si no lo encontramos no hay problema le vamos a poner una orden de venta más o menos por ahí tenemos que cambiarle a 5 acá arriba 5 muy importante ahora le vamos a poner una orden de venta ¿dónde está? hasta acá abajo entonces esa es la idea ¿y hay un target o no? sí el target está acá arriba en 14.114 14.143 más o menos ese es el target en cualquier momento comienza a ponerse vertical el MNQ a subir ya tiene ya varias velas cayendo ¿ok? y la cantidad de volumen se está incrementando justamente en esos precios ya está la cantidad de volumen está ahí justamente en esos precios entonces es posible que ya comience a subir ahora eso es lo que esperamos así sucede en la mayor parte de las aperturas una caída fuerte que te hace pensar que se acaba se acaba el mundo y luego retoma su tendencia a flujar nosotros tenemos también una posición que existe en el DAO en el DAO y en el NASDAQ los dos el DAO justamente allí es donde le hemos trazado una línea de tendencia a Batista ahí está vamos a ocultar las órdenes un ratito para que se pueda ver ahí está entonces tres días cayendo el precio subió ahora y se ha tenido un retroceso que simplemente es la gente que está vendiendo que está tomando beneficios ya mostró la intención asista es el retesteo a la zona rota y yo creo que ahora mismo va a comenzar a subir otra vez estamos asistas en el DAO y estamos asistas en el MNQ lo que compramos aquí en el MNQ le pusimos un stop el stop está justo por debajo del precio actual y esperamos que se tome en cualquier momento el stop se sigue cayendo o que el precio comience a subir y cuando llegue a los precios promedios más altos de la última semana que son 34.000 perdón este es el DAO y llega a 34.000 entonces ahí ya se cierra con ganancia en el día tenemos una pérdida de 150 dólares aquí en este activo que es el que nos está dando más problemas después todo el resto estamos positivos ¿ok? y la operativa ha sido ¿de cuántos contratos? de dos contratos en el DAO dos contratos en el MNQ tres contratos en el mes dos contratos en el Russell un contrato y en el ORO tres contratos si sacamos las cuentas tres contratos más uno son cuatro cuatro más dos son seis aquí ninguno seis más tres son nueve y más dos son once entonces once por dos cuarenta y siete que nos cuesta cada uno de los contratos compra y venta estamos hablando de veinticinco dólares en fees veinticinco dólares en fees en el mercado de los contratos futuros parece que el DAO no le entra a la compra todavía ¿no? entonces es imposible que nos tome el stop si es que cae hasta esta zona de los treinta y siete 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 ocho por ahora está unos quince puntos por encima si es que cae por debajo de esa zona automáticamente vendemos vendemos y agarramos la tercera vela la tercera vela cayendo aquí en las velas horarias o esta misma vela cayendo que es la que abrió a las diez de la mañana y esperaremos que cayese hasta los trece mil setecientos entonces la agarramos en el sentido al revés y lo que por ahora es una pérdida que sería de ciento sesenta dólares podría convertirse en una ganancia al final del día muy bien ahora acaba de venderse el MS a ver vamos a ver ahí está se acaba de vender el MS en el retesteo a la zona esta del cero entonces ahora estamos bajistas en el MS cuando llegó hasta esta zona se vendió estamos esperando que el precio llegue hasta los cuatro mil ciento noventa y dos vamos a ver si lo logra espero que en cinco minutos se va a apreciar mejor esto ahí está cinco minutos entonces está más clara la historia entonces estamos trabajando entre el treinta y ocho hasta el cincuenta por ciento vamos a ver si lo logra igual cuando se recupere y suba hay un stop ahí hay un stop puede ser que esto ya nos esté dando la entrada para las opciones así que vamos a ir a las opciones a ver si el no justamente está la media de doscientos ahí y está mostrando un rechazo entonces si es que la rompe ahí estamos ya pensando si es que la rompe estamos pensando en entrar a la baja en el SPY tenemos dos opciones el 4.15 y el 4.18 que tienen muy buen volumen pero ahora estamos nosotros con un contrato comprado el put 3.38 de QQQ a ver miremos cómo le va a QQQ ahí está ha habido una fuerte entrada a la alza ahora mismo lo que queremos es que el precio nos dé una ganancia a ver de un 4.5% no le pusimos target a este al que compramos hace ratito en 2.43 le vamos a pedir que nos muestre aquí a ver si ahora si le ocurre muestrarnos el que ocurre en cuanto lo compramos a ver se ha convertido esto en una solicito un poquito difícil de pedirle que nos muestren el gráfico ahora sí muy bien entonces ahí tenemos la compra que en promedio viene a ser de los dos contratos que hemos hecho trading en 2.36 el primero lo vendimos en una ganancia apenas el segundo lo estamos perdiendo vamos a ponerle un stop si nosotros lo compramos a 2.43 y estamos buscando un 5% de ganancia sería unos 12 dólares pero cuando perdamos 3 veces más o sea 12 por 3 36 o sea cuando el precio caiga hasta 2 dólares entonces a 2 dólares que se cierre esta posición ya está le vamos a poner un stop en 2 dólares 3 veces lo que estamos buscando de profit o sea 1% de ganancia 3% de pérdida si se quiere 3 veces el beneficio una relación un ratio de riesgo beneficio de 1 por 3 entonces también le vamos a poner un stop perdón una alerta cuando suba esos 12 dólares o sea cuando cueste 55 más o menos 55 a ver si aparece aquí 55 55 entonces vamos a poner una alerta en 55 para que nos avise también cuando el precio llegue en el contrato apostar 55 ya está entonces en los micro futuros a ver micro futuros cómo van 3 posiciones abiertas una bajista en el mes una alcista en el MNQ otra alcista en el DAO ok trabajando las 3 negativas bueno todo bien y en Forex de las 1, 2 3 4 5 6 7 ya se cerraron 2 todavía positivos muy bien de las 2 4 6 7 tenemos una positiva una negativa dos positivas tres positivas cuatro positivas y tres negativas cuatro positivas y tres negativas todavía estamos más positivos que negativos estamos bien parece que el cucu ya comienza a mostrarse bajista otra vez nosotros buscamos un 5% por ahora todavía acaba de venderse el DAO se vendió el DAO a ver que nos muestre cómo va la cosa muy bien el DAO entonces se tomó el stop de la posición alcista porque el precio está cayendo y ahora se vendió tal como lo estamos esperando se vendió y ahora estamos bajistas entonces en el DAO entró a la zona de la alta probabilidad bajista eso es lo que está haciendo entonces estamos bajistas en el DAO y también estamos bajistas en el mes en el DAO esperamos de que caiga hasta la zona de los 13.700 más o menos vamos a ver si lo logra tenemos un stop ahí arriba lejos entre ese 1937 ya la fuerza ya está mostrándose bajista ahora mismo nótese también en la gráfica de una hora nos acaba de tomar la venta que queremos que caiga hasta la siguiente zona de soporte entonces la tendencia continúa simplemente lo que hizo en la apertura del mercado americano es ir a visitar a la de 200 para que luego continúe su movimiento bajista esperamos que el impulso bajista haga un movimiento de unos 75 puntos para que al final del día nuestra posición nos dé una ganancia cuando llegue a 3.705 a ver cuánto sería de 36 dólares restado lo perdido de 150 que salgamos al final del día con una ganancia de 36 dólares vamos a ver si es cierto muy bien ahora en el contrato Kukuku comprado el PUT 338 ya está dándonos un 2% queremos que nos dé un 5% acuérdense que es Kukuku y Kukuku está cayendo también aquí lo tenemos nosotros estamos alcistas en el Kukuku y tenemos un stop ¿por qué tenemos una posición alcista en el Kukuku? porque en el Kukuku nuestro retroceso lo estamos esperando que caiga hasta la media de 200 y luego que rebote que luego que rebote ahí está estas son las gráficas de una hora en el MNQ y lo mismo ha hecho en varias ocasiones ha tenido retrocesos y luego se ha impulsado la alza entonces este hipótesis es que va a caer hasta la de 200 aquí y va a rebotar también por eso nuestro stop está por debajo entonces estamos hablando que se tomó una una orden pero no sé si fue en la cuenta real aquí me tomó el trail stop en el Kiwi versus el Gem me tomó el trail stop en el Kiwi versus el Gem en el mercado de las divisas ya está y acá hubo algún otro mensaje a ver si el laboratorio Sumerk cayendo 73.69 es el precio que acaba de tocar QQQ 255 y es hora de salir de nuestro contrato vamos a regresar a Day Trading Options ahí está 8% entonces vamos a vender al mercado nuestro contrato ya nos dan un 8% está bien entre el 5 y el 10% es lo que buscamos normalmente y en SPY vamos a ponerle una alerta por acá vamos a ver si coincide con el MS MES a ver en el MS todavía bastante para que caiga si bastante bastante entonces si podría aparecer una oportunidad cuando se tome la venta acá en 4190 si se toma la venta en 4190 nosotros en el SPY tenemos luz verde para entrar en un QUT comprar un QUT ahí le he puesto una alerta por debajo de 418.60 esta vela está a punto de terminar de formarse no sé si la otra nos confirma la entrada a la baja voy a ver qué contrato podría hacer tengo dos opciones el PUT 415 y el PUT 418 el PUT 415 tiene más de 2.000 contratos buenísimo y el 418 tiene 1.500 o sea yo preferiría el que tiene más volumen el 415 que aquí lo estoy mirando en la gráfica 2 ahí está cayendo muy bien todo bien perfecto que se entonces que se venda el mes y me da la oportunidad para que yo más o menos pueda comprar dos PUTs dos PUTs porque sería 270 la inversión está todavía dentro de mis posibilidades entonces que se venda el microcontrato del mes aquí en la gráfica del Quick Chart de la mano izquierda y yo estoy listo para hacer lo mismo cuando se venda el contrato del mes la alerta en SPY va a sonar en 418 y me va a dar la oportunidad para comprar mi contrato más o menos en 140 dólares y voy a comprar dos voy a comprar dos lo voy a manejar manualmente estoy aquí listo se vendió entonces ahora me da la oportunidad para comprar dos listo acabo de comprar dos mi inversión ha sido de 132 dólares por cada uno entonces son 264 264 ya me está dando el 5% en ese impulso lo puedo vender de una vez sí lo puedo vender de una vez o puedo esperar lo voy a comprar otra vez voy a comprar otra vez y voy a esperar que el precio del mes me dé me dé Fibonacci a ver vamos a trazar Fibonacci aquí en el gráfico el impulso que he tenido hasta el precio más alto está ahora mismo en Fibonacci 50 quiero que me dé el Fibonacci 61 ahí voy a ajustar el nuevo target ahí está Fibonacci 61 ahí está bien Fibonacci 61 cuando llegue al Fibonacci 61 entonces es hora de que yo cierre mi posición PUT comprada el PUT 415 de Spiwai es hora que yo cierre en ese momento la posición del PUT comprado que me ha costado 264 o sea 132 han sido 2 yo quiero un 10% más o menos que suba unos 13 dólares 132 hasta 140 más o menos aquí en 140 le puedo poner 145 le puedo poner un target y una vez ahí en mi contrato y esperar que se tome por ahora está entrando un poco de compra eso es normal eso es normal son 3 minutos desde que comenzó a formarse la vela esta que están formándose aquí a 10 y 20 y lo que quiero es que el precio caiga un poco más hasta el nivel de 4185 o sea 418.50 quizás hasta 418.46 y ahí se termina de cerrar la posición con una ganancia en el PUT comprado entonces eso es con respecto a los PUTs vamos a ir a micro futuros a ver si ha habido algún cambio bueno el DAO ya está positivo el MNQ todavía está negativo y el MES todavía está en la posición negativa si sumamos todo lo ganado y lo perdido en el día son 158 260 300 menos 150 la ganancia de 150 aproximadamente menos 20 y tantos dólares de los contratos por FIS entonces son como 120 dólares en el mercado de los micro futuros son las 10 y 24 estamos ya muy cerca al final de nuestra sesión tenemos a Mario a Martín y a Walter aquí en la sesión en vivo tres contratos abiertos uno a la baja en el MES uno a la alza en el MNQ y otro a la baja en el DAO la hipótesis en el MNQ es que rebote la media de 200 en 5 minutos vamos a ver si lo va a hacer en el MNQ en la no en la gráfica de una hora es donde espero yo que el precio rebote en la media de 200 y está por eso mi hipótesis es alcista en el MNQ pero si cae un poco más bueno debajo de los mínimos que he hecho a las 12 del día de ayer debajo de ahí está el stop entonces si cae ahí me toma el stop y luego de ese stop bueno le puedo poner una orden de venta entre ese 1886 85 le voy a poner una orden de venta de una vez que se me vaya el avión ahí está con esta plantilla está bien voy a ir a buscar 13.869 13.869 13.869 13.869 13.869 15.869 15.869 Ahí está, $3,869. Voy a vender ahí. Voy a hacer un zoom y ahí sería entonces la venta. A ver. Ah, parece que yo le puse una doble venta. Vamos a hacerla, vamos a borrarla, pero vamos a ponerla bien, como tiene que ser. Entonces, vamos a hacer otra vez. Es uno, no, no son dos. $13,869. $13,869. Le acabo de hacer un zoom al Light Trader para llegar más rápido. Ahí está. Listo, entonces es uno nada más. Voy a vender en $13,869 más o menos y el target se lo voy a poner abajo. Ahí está. Donde termina la hipótesis del movimiento esperado del Market Maker, que es $13,791. Y el stop lo voy a poner por encima de la media vuelve de $200. Ahí está. Bueno, entonces ya tengo, ya tengo la hipótesis bajista. Ya tengo la hipótesis bajista. ¿Para dónde va a ir el precio? De verdad, no tengo la misma idea. Lo que no veo es dónde se puso el stop este que le había puesto por acá. Ah, ahora ya entendí lo que pasó. No eran dos órdenes bajistas, sino yo acabo de anular la anterior. Tengo que ponerle simple. Él acabo de anular la orden de stop de ahí, porque pensaba que era doble y era la orden de stop de la posición nazista. Entonces, ahí mismo, en 69, le voy a poner una orden de stop de ahí. ¿Se marcó? 900 es... Ah, es 800. No, no, es 800. Se acaba de aparecer por acá arriba. Ahí es 900. Es 800. Entonces vamos a bajar a 800. 869. Ah, acá está. 870. Muy bien. Ahí está. Ahora son dos. La orden en que cierra la posición alcista y la orden en que abre a la posición bajista. En el MNQ. Y acaba de sonar en el MHM. Que se acaba... ¿Dónde? Que se acaba de comprar en el Russell. En el Russell. Russell, 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 Russell. Muy bien. En el Russell, entonces, llegó a darnos el target que habíamos puesto a una orden. Entre... ¿Qué le dijimos al Russell? Bueno, que entre el 50 y el 61.8, que ahí se venda, ¿no? Y que nos tome un target ahí. Eso es lo que acaba de pasar. Entonces, bien. La operación positiva del Russell siguió cayendo. ¿Podemos aprovechar otro movimiento más abajo? Probablemente sí. Probablemente sí. Cinco minutos. Agarramos esto acá. Ponemos cualquiera. Y le vendemos acá por debajo a este precio mínimo. 2.294. Noventa y cuatro. Sólo menos por aquí. Ya está. Entonces, queremos vender cuando el precio confirme que quiere caer más. Y cuando caiga más, bueno, va a tomarnos una orden de venta debajo de los mínimos que está haciendo ahora mismo. Y va a caer un poquito más y nos da otros cinco puntos de gracia. ¿Listo? Y nuestro stop lo hemos puesto acá arriba en el 50% del FI1H allá. Veo. Ya terminó entonces nuestra sesión de hoy a las 10 y 30 de la mañana. Ya son las 10 y 30. Y nos vamos a despedir. ¿Alguna pregunta antes de mí? Entonces, hicimos operativa. Entonces, ya tenemos un contrato de SPI abierto ahí que se va a terminar siendo una ganadora también. ¿Alguna pregunta? A ver. Martín no tiene preguntas. Nadie tiene preguntas. Entonces, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Esta ha sido la última sesión de esta semana. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Que estén bien. Vamos a parar la grabación. Y hasta. Vamos a parar la grabación. Gracias.